Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y en esta ocasión tengo aquí marcado en el guión fuertemente mencionar el desierto de las noticias, pero me alegra decir... Yñigo, sentí la música, la tengo muy alta, pero me alegra decir... Oye, tranquilo, tranquilo. No, 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 tú ya me has enseñado a identificar los volúmenes de música y yo ahora no acepto menos. ¿Así está muy alta? Creo que está un poco alta, ¿eh? ¿Así está muy alta? Creo que está un poco alta. ¿Así está muy alta? ¿Me la va a saturar? ¿Es muy posible que lo diga? No, no te la voy a saturar, pero es posible que te censure y censure también con el drop, efectivamente. ¿Qué locura? No, no. ¿Tú crees que así está bien o está alta? Estaba yo con las movidas del desierto, pero en verdad no... ¿Tú crees que así está bien la música de hoy? ¿O qué? Le va a dar por culo. Venga, vamos, vamos, empieza, empieza. En fin. El censurador, el censurador, me encanta. Ese es Íñigo. Ese es Íñigo. Borja, te queremos. Bueno, ok, vamos, joder, que yo he estado con el desierto absoluto de las noticias porque lo tenía del copypaste del guión anterior, pero es que, ¿qué cojones? En verdad, ¿no? O sea, tenemos contenido. No mucho, pero tenemos contenido y el que tenemos ciertamente es interesante. Así que tampoco le vamos a dar muchas más vueltas. Tenemos cositas para mencionar. Y además, y además, y además, luego, luego, tenemos aquí en Euska Digital un sorteito que realiza. Eh, no. ¿Ah, no? No, no. ¿Ah, no? Me acaban de cancelar, Bill Mendes. El sorteo fue cancelado. Me acaban de cancelar, Bill Mendes. La parte buena de que ese sorteo del que luego, si quieres, hablamos. Del que luego hablaremos. Vale, bien. Eh, no, no, no se ha anunciado. Es que si no ocurre, no pasa nada. Ah, bueno. Así que, todo bien. No worries, no worries. Estamos bien. Todo bien. Bueno, se hará un sorteo en algún momento. Pero antes de eso, vamos con el sumario. ¿Por qué? Borja, tímelo un poquito más alto. Que alguien le meta esteroides a Borja. Pero, pero, ¿por qué? O sea, yo quiero decir... Que alguien le meta esteroides a Borja. Antes del programa, yo lo mido, lo pongo todo bien. Y resulta que le doy el botón y no suena bien. A ver si ahora suena bien. Hoy, en Alien Room. Comentaremos las últimas noticias. Incluyendo el trailer de Star Wars Outlaws. Perdón, no sé hablar. Star Wars Outlaws. Los BAFTA, los videojuegos de 2024. Y el Indie World de Nintendo. Y, por otro lado, hablaremos sobre el Prince of Persia de los creadores... Prince of Persia, entre comillas, que creo que no es un Prince of Persia. Bueno, ya este nos lo cuenta. De los creadores de Dead Cells y de los problemas de rendimiento del No Rest for the Wicked. Y, además, por cierto, no hemos dicho que va a haber comentarista especial en las noticias. Pero, bueno, eso ya va en las noticias. Y, por último, pues Miguel nos va a traer unos cuantos cómics de Street Fighter que os van a interesar mucho. Así que, comenzamos. Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euscadigital.eus En nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus Y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y vamos a empezar. Es que quiero hacer la coña. Vamos a empezar mencionando que me han funado en Twitter. Mentira, eso es algo que diría el Chocast. Yo voy a decir otra cosa. Y voy a mencionar el comentario de Borja. Es un meme, Íñigo. No lo entenderías. Es un meme de mi generación. Tú no eres de mi generación. Vamos a mencionar el comentario de Borja porque me ha hecho mucha ilusión. Es algo que no he puesto aquí porque ya mencionamos en el programa anterior. ¿Veis que baja el ritmo? De verdad. Es algo que ya mencionamos. Ya, ya, ya. Este muchacho se lo dice todo. ¡Abra, bra, bra, bra! Baja el ritmo. Bueno, pues entonces... Mencionamos en el programa anterior la serie del Fallout. ¿Me necesitas que te pongamos un compás? ¿Cómo se llama? No, no, no. Un metrónomo. No, tampoco. Vamos a empezar mencionando lo que comenta Borja. A alguien le ha caído un Fallout del cielo gracias a Amazon. Mencionamos en el programa anterior, en el 084, que había salido la serie de Fallout. Que, por cierto, tengo pendiente vérmela. Tengo pendiente de empezarla. Así que ya veré y ya os traeré la review cuando la tenga vista. Pero ha mencionado efectivamente Borja que a mí me ha caído una clave de Fallout del cielo gracias a Amazon. Vaya, vaya, vaya. Porque el Prime, el Prime Gaming, si estáis escuchando esto en directo, id a pillaros la clave del Fallout 76, que os la regalan para la Microsoft Store, porque ha salido la serie de Fallout en el Prime. Así que id a chequearla. Yo lo tengo que jugar. Perfecto, ya lo tengo. Ahora lo puedo jugar. Guay, chachi, pistachi. Pero, pero, diréis, Jaiska, de verdad. Hoy no está José tampoco. Cámara. Esa no es. Esta. No está. Cago en todo. Bien. Entonces, ya la encadenaremos, no os preocupéis. Entonces, como no tenemos colaborador 2, pues he dicho, tampoco es el becario, obviamente, como habéis visto. No podemos hacer este programa de Ñigo tú y yo solos porque nos falta el alma de la fiesta. Y el alma de la fiesta, el alma de la fiesta, se llama Xavi Kappa. Buenas tardes. Qué énfasis, ¿eh? ¡Abrausos! A mí también un poco. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues bien, muy contento de que me hayáis invitado. Y la verdad que siempre feliz de comentar videojuegos, de lo que sea. No, pero hay que recibirle como se merece a Xavi. Ojo. Xavi, bienvenido a la Habitación de los Jocs. Exacto. Estoy muy contento de estar aquí a la Habitación de los Jocs, que es un podcast de Euskal Digital. Ahora, a partir de la Game & Room es la Habitación de los Jocs. A partir de ahora, aquí el podcast es fan catalán. No, eso sí que no. Eso sí que no, porque no me emparo de la misa a la media. Cago en la puerta. Pero haz un catalán inventado, que eso también es... Hostia, como mío es cañol. Exacto. Como mío es cañol. Xavi, ¿a qué has estado jugando últimamente? Pues he jugado a varias cositas. He estado tocando Rise of the Ronin, que merece muchísimo la pena. Y obviamente el Dragon's Dogma 2, que es un poquito la tendencia de la semana. Estoy esperando mucho, muy mucho, el Stellar Blade, que la demo ya está en Play 5 y se puede disfrutar. Ha habido polémicas con el tema del cuerpo de la chica, por parte de IGN, creo que dijo algo así como que quien había diseñado ese personaje no había visto nunca a una mujer. Y resulta que es una mujer quien lo ha diseñado, o el equipo de diseño está formado por mujeres. Y además está hecho a partir de una modelo real, por lo tanto, un poco patinada. ¿Y qué más? Y un poquito de indies. He jugado al DC Dungeons. Me encanta cuando la prensa habla sin saber, me encanta. Es una maravilla. Cuando la prensa habla sin saber, quiero decir. O sea, es locura, es locura. Luego les metieron bronca porque decían que se parecía mucho al... ¿Cómo se llama este...? Bueno, hay un juego que tiene un diseño muy parecido, ahora no recuerdo el nombre. Y salieron los dos CEOs de ambos estudios abrazándose y diciendo, es que es un honor para mí que hayáis tomado nuestro juego como referencia. Y a nosotros, que ya llevamos tiempo con un juego publicado, nos gustaría parecernos a vosotros a esa calidad de juego que habéis sacado. Y que Stellar Blade pinta muy bien. Pinta notable como mínimo. Luego ya lo jugaremos. Y bueno, para no enrollarme más, DC Dungeons y otros dindies que he jugado en el móvil. Me estoy aficionando a jugar juegos premium indie. O sea, pagando el precio completo sin anuncios ni historias en móvil. Y estoy muy contento. DC Dungeons es una gran compra. No sé si has probado, no sé si lo mencioné ya la última vez que viniste, el Monument Valley. Sí. El Monument Valley, que es locura de juego. Es un juegazo de la hostia. Pues mira, precisamente ya que hablas de juego móvil, no es una noticia que tuviese aquí puesta en guión, porque lo cierto es que no la tengo. Pero ha salido la última versión del Razer Kishi. Que el Razer Kishi, por si no lo sabéis, es un mando que se conecta al móvil, en plan, como si fuese una Switch. Convierte tu móvil en una Switch. Vosotros imaginaos los Joy-Cons, pues que se enganchan aquí uno a un lado y el otro a lo otro. Es ahí que te hace el pack. Entonces te convierte el móvil en una Switch directamente. Pues el Razer Kishi, que tiene varios modelos, de hecho. Que tiene el de Android, tiene el de Apple, tiene el V2, el V2 Pro, su puta madre. Y ha sacado el último modelo que viene con el propio móvil integrado. O sea, el último modelo que creo que está rebajado ahora de 500 y pico euros a 300 y poco. Que sale súper worth it realmente. Que viene con un Snapdragon, viene con un protechador de móvil, lógicamente. Y con las specs de un móvil, pero bastante más potentes. Cierto es. Y que para ser Razer, honestamente, no me parece nada caro. O sea, la CPU que tiene es muy potente. Tiene 12 gigazos de RAM LPDDR5, que es una barbaridad. Tiene de todo. Te permite jugar a casi cualquier cosa en GeForce Now. Y juegos que sean incluso potentes en móvil, también en nativos, sin necesidad de jugarlos en nube ni hostias. Hostia, me parece una compra muy, pero que muy interesante, honestamente. Que no me la voy a comprar, porque no tengo ese dinero. No, yo tampoco, pero Game Pass, el poderlo jugar en cualquier móvil. O estos indies que te cuestan 5 euritos. A ver, el límite de precio de los juegos de móvil están unos, hay más caros. Pero cualquier juego puntero son 10 euros, más o menos, lo que te puedes llegar a estar. Y hay juegos de un montón de horas, ¿no? Endling, tienes Minabo, no me malinterpretéis. Tienes este Daze y Doom Jeans, tienes un montón más. Que son juegos premium, que a mí lo que me molesta de un juego es que haya publicidad cada dos minutos. Ya, realmente sí. Pues en este caso, yo lo he visto y me ha dejado de lado, porque no sabía que el Kishi iba a salir ya con el dispositivo como tal. O sea, de coña. Y claro, la móvil además es que viene con los propios mandos. O sea, tú puedes quitar el dispositivo en el medio y poner tu móvil si quieres. Eso lo tenía también Black Shark. Black Shark, que es una marca o pseudomarca de móvil, no sé si viene de Xiaomi, creo, o de ahí venía. Y la verdad que cada vez han ido mejorando bien, mejor, añadiendo más cositas a los mandos. Y tenías como unos accesorios que los pegabas en los lados del móvil. Y la verdad que es muy chulo. Es un concepto buenísimo, porque tu móvil lo vas a llevar siempre encima. Y si encima, con el concepto de la nube, puedes continuar una partida a lo mejor de tu consola o PC, eso me parece el futuro, básicamente. Ahí está. Sí, sí, sí. Ahí me parece locura. De hecho, me acabo de acordar, hablando de consolas móviles, producción, por favor, tráigame mi juguetito nuevo. Ah, uy, uy, uy. Producción, si me está escuchando producción, porfa, tráigame mi juguetito nuevo. Voy a ir contando la historia mientras tanto. ¿Por qué? Pues vamos a contar aquí los secretos de la radio. Ya sé que esto no se llama... Se me va el nombre. No sé que no se llama Bakken, pero vamos a contar los secretos de la radio igualmente. Bakken, Xavi, es el podcast que tenemos exclusivo para los suscriptores de Twitch, donde contamos las cosas así más guayas. Nuestras cosas y tal, y nuestras movidas. Pues en este caso voy a contar nuestros secretos, a pesar de que esto no se llame Bakken. Y es que estuve hace, si estáis escuchando esto en diferido, hace unos días, con un amigo mío. Ahí está, gracias, gracias, producción. Qué maravilla de producción. Literal, eh. Estuve hace unos días con un amigo mío. Producción, tráeme un chocolate con churros. Toma, ahí está, mira qué fácil. No, es broma, es broma. Es que es capaz. Capaz, capaz de traer producción. Capaz de ir y encontrarlo, o sea, seguro. Pues la movida... Es complicado desde aquí, eh. La movida en cuestión es que estuve hace unos días con un amigo mío. Y nos encontramos con sus padres. Y su madre me dijo, oye, tenemos una cosa en casa de cuando la comunión de su hermana, es decir, de hace años ya, que a lo mejor te interesa, que no sé ni si funciona. A lo mejor te interesa para desmontarlo y trastear con él y lo que sea, y su puta madre, y prueba cosas. Me dice, porque lo iba a llevar al Garbigune, que aquí es el punto de reciclaje, el centro de reciclaje. Digo yo, joder, cosas de electrónica, pues me puede venir bien. Y ahí es cuando me enteré de que era una consola. Y dije, no me lleves una consola que funciona, o que no sabe si funciona el Garbigune. Portátil. Claro. Y ahí es cuando me la trajo, me la ha traído hoy a la mañana, de hecho, mi amigo. Y es... SP. Una puta DSi XL. ¡Oh! Oye. Tengo una puta DSi XL en mi propiedad. La pantalla está gastadísima. La pantalla está reventada, pero me la suda. Ha estado en el yermo de Fallout, pero bueno, ha vuelto. Es locura. Y de hecho, dato, ¿puedo enseñar esto o me van a reventar la vida? Igual el Nintendo... ¡Nintendo, tú mame el vídeo! R4. No, pero es un disquet con cosas. Ahí está, es un disquet. Un disquet. Cartuchín. Es un disquet en la habitación del Jocks. Ah, exacto. Como tienes. Así que tengo mi juguetito nuevo, que de nuevo tiene lo que yo te diga, porque la consola es de 2010. Pero tengo mi juguetito nuevo para disfrutarlo, porque mi hermana, de hecho, tiene una DSi XL. Y la primera consola portátil que he tenido yo ha sido la Switch. Pues no tiene catálogo esa consola, para que lo disfrutes infinito. Y claro, como tiene R4, pues en fin, no me preocupa en absoluto. O sea, además, a Nintendo lo que le importa es que estés craqueando mierdas de cosas que todavía están en el mercado. Y esto no lo está, así que no me importa. Exacto. Las cosas como son. Así que estoy súper contento, porque yo cuando era pequeño he querido en muchas ocasiones probar la DSi XL de mi hermana y nunca me la ha dejado, porque esa es la vida de hermanos, es lo que tiene. Así que soy feliz, otra vez, soy un puto crío, otra vez. Es la segunda consola portátil que tengo, después de la Switch. Pues va a salir una de PlayStation, dicen, ¿eh? Sí, la de la Play 5. Lenovo, que me parece, Lenovo es la grandota, la que tiene la pantalla más grande. La Rogue, dicen que es de las mejores en cuanto al diseño. A mí me encanta, me encantaría tener la Roja Light. Me encantaría tener la Roja Light. Pero es que sí que es cierto que... Steam Deck es genial, sí, están todas en un precio. Steam Deck ahora mismo está muy asequible. Steam Deck está más, sí, pero también es más asequible por el hardware que tiene. O sea, yo me pongo a hacer comparación de hardware, porque yo soy el chico de los números. Entonces yo me pongo a hacer comparación de hardware y realmente las que tienen el mismo hardware son la Roja Light y la Lenovo Legion Go. Pero la Steam Deck está bastante por debajo. Sí, Lenovo, por ejemplo, lo que yo he leído y he visto, porque le he podido trocatear, es que me parece maravillosa, pero es la menos portátil. Es muy grande. Es gigante. Y pesa kilo y medio. Claro, aparte de eso, el Windows que tiene está mucho más o mucho mejor adaptado en la Rogue. Es decir, como Gamer, tú tienes muchas más facilidades de ajustes y tal. La Steam, la gran baza... Porque la Lenovo Legion Go además utiliza la BIOS de los portátiles de Lenovo. Exacto. Es terrorista. Y la Roja Light utiliza como base el Armory Crate, que es el software que tienen las placas de Asus, para poder gestionarlo. Es horroroso. A mí me gusta, a mí me gusta. A mí me funciona muy bien. Mi placa es de Asus y me funciona muy bien. Sí, pero en consola portátil no le veo yo aún el... Eso puede ser. Steam Deck, la baza que tiene es que tiene ese... ¿Cómo se llama ese aplicativo? Proteus, Proteon o cómo se llama el... Sí, el Proteus creo que es. Sí, que lo que hace es adaptar todos los videojuegos de Steam y eso es infinito. Ahí sí que es verdad. También te digo, es por eso por lo que Steam cada vez está sacando más juegos disponibles en Linux. Porque es en lo que se basa el Steam de COS, vaya. Sí, sí, sí. Maravilloso. Es curioso cuanto menos. A mí personalmente me encantaría tener a Rojala y no tengo ese dinero, lo siento. Pero joder, o sea, es que lo que sea con sus portátiles además me puse a mirar el hardware que tenía la DSi XL. Telita. Cuando por aquel entonces, o sea, la gente se le iba la flapa a la hora de diseñar consolas. Porque para que os hagáis la idea, la Nintendo DS tiene 4 megas de RAM, pero es que la DSi XL tiene 16. Pero estamos hablando de cuadruplicar tu cantidad de RAM. Es una jodida barbaridad. También te digo... Ten cuidado, Ñigo, que ahí salen imágenes. Ya, ya. También te digo que simplemente es ver esta pantalla maravillosa y ver los tremendos pixelacos que tiene. A ver, el trasto tiene... Creo que son 192 píxeles de alto. No le pidas milagros. Es una cosa... No le pidas... Ñigo, no me escupas la pantalla. A pato, está. Cago en la puta. Ha sido sin querer. Bueno, es para limpiarlas, que no va a lo de nada. No, no, o sea, yo te prometo... Yo te prometo... Ñigo te está limpiando la pantallita y no te va a cobrar por ello. Madre de Dios, pero ¿por qué suena tan alto? Es tantísimo de eso. Está sonando al menos. Madre de Dios, hemos sobrevivido a la Game Boy Advance, que lleva sin retroiluminación y con no sé cuánta... No sé qué resolución tenía aquello, pero era bárbaro. Pero era increíble. O sea, una consola en color con dos pilas nada más. Yo deseo y sigo necesitando una puta Game Boy. Yo quiero una puta Game Boy. Llevo queriéndola mucho tiempo. Y no hay a un precio normal. Tengo una amiga que tiene ediciones coleccionista. Cojones, pues lógicamente son ediciones coleccionistas de Game Boy. Tiene como cuatro o cinco Game Boy. ¡Qué maravilla! Yo quiero una, joder. Pásate por un cash converter. Ya me pasé hace no mucho, pero es que las estaba encontrando a 80 pavos. ¿80 pavos? Y por 12 euros llevo una consola, una Game Boy, ¿cuál era? Era una color y me la llevé por 12 euros. Hostia, sí, porfa. No, pero es que también tenemos, de hecho, ahí fuera gráficas antiguas para mostrar y tal. Porque tengo un amigo en Barcelona, es mi traficante, mentira. Tengo un amigo en Barcelona que básicamente pasa por mercadillos y encuentra gráficas antiguas por 2, 3, 5 euros. Y luego las empaqueta y me las manda. Y tengo un paquete ahí fuera todavía para mostrar de gráficas antiguas. Me paso yo aquí por 30 millones de mercadillos y 30 millones de tiendas de segunda mano. No hay. No hay. Buscar de todo, cualquier cosa, lo que sea que sea una gráfica, no hay. Es que vives también en una ciudad que son un millón de personas como mucho. El área metropolitana de Barcelona son 7. Claro. Pero vaya, mira. Si me paso por algún cash converter y te veo a una Game Boy y tal, te envío un WhatsApp inmediato. Por favor. Sí, sí, sí. Si lo encuentras a un precio asequible, menos de 20 pavos, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, me dice mi madre por el chat, hola madre, me dice mi madre que la nueva se la va a pedir ella para jugar. Que ya se la dejaré. Claro que sí, madre. Claro que sí. Es que además viene sin juegos, viene solo con R4, es de coña. O sea, te quiero... Hay que saber cómo funciona el mercado, cojones. Así que... Sí, sí, bastantes ganitas le tengo. Tengo muchas ganitas de probarlo. He visto que en R4 tiene el Mario Kart puesto, que es un juego que llevo deseando muchísimo tiempo. El de la DS, el antiguo, tiene de todo. Tiene celdas, tiene el PES del 2011. Es que tiene de... Voy a empezar. Tengo que mirar los pokémons que hay para la DS. Tengo que mirar qué pokémons hay para la DS. Ya buscaré en páginas muy legales. ¿Qué cojones encontramos? Nintendo, no me tiréis el vídeo, por favor. Ay, ¿dónde he descargado yo? Es que ahora he estado intentando hacer... Es que tengo que preguntarle a mucha gente todavía para que me dé nombres. He estado intentando hacer memoria de dónde... Porque yo he tenido tanto estas como la Wii piratongas. Sí. Y no me acuerdo de dónde... Mi Wii está sin piratear. Yo me acuerdo de la web de pirateo que había en general, que era Mocosoft. ¿Os acordáis de Mocosoft.com? Hostia, ¿sabes a dónde voy a llevar la consola? Me he acabado de dar cuenta. ¿A dónde? A la de buscar. ¿Qué hay en el IDC? De todo. Ah, bueno, claro, pero... En el IDC hay de todo. Ya, 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 no, pero había... Pero, joder, ¿cómo se llamaba aquel... Aquella web que visitaba yo? Bueno, da igual, ya lo... Sí, 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 con calma. Pero tampoco la podemos mencionar, así que tira para adelante. Nintendo, tú me has servido, gracias. Sí. Llevamos 20 minutos y no hemos mencionado ni una puta noticia. Comprar Switch. Ahí está, ahí está. Switch full legal, obviamente. Todavía menos. Vamos a empezar con las noticias, porque llevamos cero unidades de noticias. Así que vamos a empezar. Así que vamos a empezar con las noticias, claro que sí. Venga, dale. Ahí. Pues vamos a empezar, Xavi, hablando del Prince of Persia de los de Dead Cells. Que a pesar de que Ño diga que no, sí, sí que es un Prince of Persia. Ubisoft ha anunciado el próximo lanzamiento de la saga del Prince of Persia bajo el nombre The Rogue Prince of Persia, desarrollado por Evil Empire, que es el equipo que está detrás del exitoso, exitosísimo Dead Cells. El juego saldrá en Early Access en Steam el 14 de mayo, es decir, queda muy muy poquito. Y al igual que Dead Cells, este título será un juego de plataformas con elementos de roguelike ofreciendo niveles generados al azar, obviamente, en eso se basa el roguelike, que cambian con cada partida, que es a lo que se basa el roguelike. El trailer, como estamos viendo en pantalla, los que estáis viendo en pantalla, muestra secuencias de plataformas y combate que recuerdan al estilo de la saga, con una amplia variedad de armamento y habilidades para el príncipe. Además, el juego presenta también un nuevo estilo artístico de Cell Shading, distinto al pixel art que solíamos ver en el Dead Cells. Este año parece ser muy muy prometedor para Prince of Persia, con el lanzamiento reciente hace no mucho de The Lost Crown y las expectativas muy pero que muy altas para The Rogue Prince of Persia. The Lost Crown que, por cierto, ha recibido críticas muy positivas y muy negativas. Xavi. A mí me gusta mucho, me parece un gran juego. Lo que me sorprende es que dos juegos con una temática o una jugabilidad bastante parecida, con matices, salgan en un periodo tan corto de tiempo. Es decir, tienes el otro que está hecho por la propia Ubisoft y tal y que es muy chulo y el combate es muy intenso y este al final pinta más o menos que el combate en diferente estilo gráfico y de diseño y tal, pero es un scroll lateral también. Sí, realmente tiene mucha pinta. O sea, a mí lo que me chilló un poco del Prince of Persia, el otro, perdón, el de The Lost Crown, es que la gente que criticaba principalmente, criticaba diciendo que esto no se parece en nada a los Prince of Persia originales. Bueno. Es una de las características que más chillaban. Pero habéis jugado al original, es que tampoco... A eso es a lo que te voy. Vale, perdone, señor puritano de los videojuegos. Es que si no me saco un Monkey Island que tenga 480 píxeles de alto, no te vale. No me jodas. Jugabas andando también en aquel juego, o sea, no había correr. Tú ibas andando, te matabas a un enemigo, saltabas, evitabas algún nivel. Aquí sí estás viendo lo que es el vídeo con el gameplay. A mí me está encantando la fluidez de movimiento que tiene esto, o sea, es locura. Es lo que me va a decir, que parece que esa fluidez de movimiento es natural con la dirección que tú tomes en el mapa, ¿no? Ahí está, sí. Y tiene además, sí, como que tiene esa lógica de aceleración, digamos, de que cuanto más vas, más inercia llevas. Y luego el ligero detalle de un juego roguelike con, o sea, que se centra principalmente en la lucha, que es esa fracción de segundo en la que se congela el juego. Siempre le digo lo mismo. Esa fracción de segundo en la que se congela el juego después de que pegues una hostia para pensar cuál es tu siguiente movimiento. Muy típico de los juegos de lucha. Street Fighter, Mortal Kombat y este tipo de juegos. Me gusta mucho. O sea, me ha parecido muy, pero que muy guapo. La verdad, o sea, tiene buena pinta. Y de hecho, a pesar de que decíamos en su momento que el movimiento era súper fluido precisamente en el de Lost Crown, me gusta más este. Este es más. Y además me sorprende porque se supone que la gente de The Cells estaba en otro proyecto o sigue estando. No creo que hayan cancelado lo que estaban haciendo. Pero este se ha anunciado por sorpresa y muy solapado con el anterior. O no ha tenido éxito o los timings son extraños porque al final salen en fechas, salen en el mismo año, de hecho, si no estoy desencaminado. O sea, realmente salen en la primera mitad de año, de hecho, de dos minutos y cuatro. Salen en Early Access el 14 de mayo. Ya sé que es Early Access, pero aún así sigue saliendo en Early Access. Sigue siendo salir, vaya. Es una cosa muy, pero que muy extraña realmente. Porque además, es que estoy justo buscando a ver si lo encuentro porque me has dicho que no, pero creo que sí que habían cancelado cosas los de The Cells. Todo sea que no, todo sea que haya leído 30 millones de cancelaciones y resulta que una de ellas sea esta o no. Creo que el proyecto en el que estaban, ese no ha variado. Igual están repartiendo el trabajo entre ambos proyectos. No creo que lo cancelasen. Lo que ha sorprendido es eso, el timing de lanzamiento. Si tú eres una publisher, o sea, si te dedicas a una editora y empiezas a publicar cositas, siempre tienes como una agenda. El que te coincidan dos grandes títulos, uno tuyo y aunque sea de la competencia, el mismo día a veces es contraproducente. Ha pasado con Dragon's Dogma y ha pasado con Rise of the Morning, que han caído en el mismo día. Dime tú que no puede salir uno un mes antes o después, o una semana antes o después. Eso es contraproducente porque tú no te puedes gastar, una persona normal, 180 euros de una tacada por intentar, bueno, 180 y si no te compras una versión un poquito más bestia. Ya. No tiene sentido. Y si eres la misma editora, es un juego del, no digo del mismo estilo, pero es scroll lateral, son, no sé si son roguelike los dos, pero están en esa línea, ¿no? El otro yo creo que es menos roguelike. Yo te diría que es más Metroidvania el otro. Sí, sí. Este creo que es más roguelike. Pero se parecen. O sea, hay que reconocer que tienen ciertas similitudes, ¿no? Y más siendo el mismo personaje. Sí, 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 sí. Es raro, es, no sé. No ha sido, no ha sido el estudio de Cels el que ha hecho despidos y su puta madre ha sido el de Take Two, tras haber visto que se retrasa GTA VI, para sorpresa de nadie. O sea, lo siento, las cosas como son, no, es lo que hay. Era súper obvio, además. De hecho, tengo todavía una noticia ahí guardada de GTA VI se retrasa, ¿para sorpresa de quién? Sí, bueno, aparte de GTA VI que nunca saldrá a este ritmo, no sé que saldrá, pero que parece que va para largo. Por favor, deciros que ellos han comprado de nuevo Gearbox. O sea, vendieron el estudio a, no sé si va a Tencent o a uno de estos grandes conglomerados que son superempresas, formadas por otras empresas, y ahora han podido recuperar por menos dinero, o sea, por mucho menos de lo que lo vendieron, Take Two, en este caso, que, bueno, tiene Gearbox y de nuevo, pues todo lo que es las sagas que hace Gearbox, las recupera, ¿no? Con todo ese equipo que es brutal. Curioso, cuanto menos, la verdad. Muy, muy curioso. Yo tengo muchas ganas de verlo, más que nada porque Dead Cells es ese juego, es ese juego metrizmania directamente, o sea, metrizmania, perdón, roguelike, que de hecho, en su momento les dio muchísima pena decir que es que, mis locos, no podemos seguir desarrollando esto. O sea, hemos sacado el juego, hemos sacado 30 millones de expansiones, hemos sacado 30 millones de actualizaciones, o sea, tenemos que ir a otra cosa, o sea, no nos podemos estancar en esto. Y dijeron en ese momento, no, pero estamos ya en desarrollo de otro no sé qué, yo creo que la sorpresa era esto. Yo creo que la sorpresa era esto porque ya con las últimas expansiones del Dead Cells la gente estaba diciendo, como que están tardando, o sea, que está de locos, pero como que están tardando mucho para sacar esta expansión, ¿no? O sea, y yo creo que era porque estaban trabajando en esto, porque si sale el Nerdy Access ya, o sea, que se ha anunciado antes de ayer esta puta mierda. Si sale el Nerdy Access ya, es porque ya estaba hecho. Entonces, yo creo que ese ya estaba hecho, lo han hecho en las últimas fases del desarrollo ya de los DLCs del Dead Cells. Y se han puesto ahora con el otro juego sabiendo que esto sale ya a mercado. Entonces, lógicamente van a seguir trabajando en ello porque no deja de ser un Nerdy Access, pero joder, pueden ir ya trabajando en su cosa mientras están recibiendo sueldo de esto. Que es la estrategia de marketing, la que tiene que ser. Yo creo, y voy a poner la mano en el fuego, y yo creo, y te voy a decir, que el Rogue va a tener más éxito que el Lost Crown. O sea, porque los DLCs lo han hecho de puta madre, y Ubisoft últimamente está un poquito de lado. Así que... Ubisoft, desde que dijo que el... ¿cómo era? Skull & Bones era un cuádruple A, yo creo que ya... Es que eso fue una locura. Eso. Imagínate, Íñigo Sendino. Íñigo Sendino, tú que sabes lo que sabes de la industria de los videojuegos. Imagínate venir y decirte, tú sabes cómo se califican los juegos. Los triple A, los doble A, los juegos de serie B, varias cosas. Que básicamente indica... Yo lo único que he visto de siempre, además, es que todo lo bueno, lo bueno, lo que dice ser bueno, es triple A, y ya no hay más categoría. El resto es indie. Y el resto es indie. El resto es indie. No, pero sí que es cierto que... O sea, que se supone que indie es una calificación y triple A es otra, pero sí que es cierto que, joder, entre una y otra hay muchas calificaciones. Los juegos doble A, los juegos de serie A, los juegos de serie B... Básicamente que los juegos que tienen mucho presupuesto... Mucho presupuesto, empresas muy grandes... Y que son la apuesta top de la empresa grande en cuestión, son triple A. Eso es. Y el resto son indie. Si tú lo que haces... Demostración gráfica. Si tú lo que haces es sacarte el nabo y hacer... Encima de la mesa. Bien. Esto ha quedado estupendo. Sí, definitivamente. Y dices, esto es un cuádruple A. Pues se te va la puta flama. Es que has patinado. Y aparte, repito, es boogisoft. O sea, es que no es empresa exitos, es boogisoft. O sea, estamos hablando de un estudio que ha sacado el de Crew Motor Fest al lado del Forza Horizon Motorsport y ha patinado, pero como no podía hacerlo. Como si fuese el... Ha patinado como si fuese el drift. O sea, es un estudio que todavía no está... ¡Qué poco ha calado este chiste, madre mía! Un poquito. Es un estudio que literalmente no ha arreglado todavía el Rainbow Six Siege. Que el Rainbow Six Siege es un juego que yo vi el otro día en disco en una tienda de antigüedades. ¡Ja, ja, ja! No digo más. ¡Qué bueno! Me lo encontré al lado del Colin McRae 2.0. O sea, te quiero decir. Grandísimo juego, por cierto. El Colin McRae... ¡Buah! Maravilla. Este Assassin's Creed que sacaron el Nexus y no voy desencaminado... ¡Hostia! Que yo lo compré y lo devolví, por cierto. Es un gran juego. Es un muy buen juego de VR. De verdad que estaba muy chulo. Había un problema con un tema de una zona que no podía acceder. Y lo acabé devolviendo y luego lo he jugado a través de un amigo. Es un gran juego. Sacaron el juego en el momento que las MetaQuest llevaban muy poquito en el mercado. O relativamente poco, meses. Y como vendieron poco... Es decir, tú sacas un videojuego de VR como primer proyecto que tienes como Ubisoft. Que es un Assassin's Creed Nexus que está muy bien. Realmente es recomendable. Y como no vendes millones... Pero es que no hay millones de MetaQuest 3 todavía en el mercado. Es lo que hay. O sea, tienes que hacer qué porcentaje del mercado tiene VR. Es un 12%. Pues estima que vas a tener un 12% de tus cuentas habituales. O sea, te quiero decir. Las MetaQuest 3, poquito. Pero es que hizo Ubisoft. Es que son las locuras de ideas que se toman o decisiones erróneas. Cancelar cualquier proyecto futuro de VR. Ubisoft canceló toda su gama de videojuegos VR. Porque según ellos, este juego no ha vendido lo que ellos esperaban. Tío, pero es que no hay usuarios todavía. Es que literal. O sea, la gente tiene un ordenador, pero no tiene unas VRs. No siempre. Las cosas como son. Y aparte que luego tampoco puedes esperar, al igual que hace mucha gente, sacar tu juego VR que lógicamente va a ir más corto en contenido. Porque es un juego VR por el mismo precio que un AAA de 80 horas. Es que no puedes. A ver, este sí que tiene contenido. Este es muy bueno. Os digo que es muy recomendable. Está en la era de Ezio. El tema es que para una cosa bien que hace Ubisoft, y lo tengo que decir así, va a ir la caga tomando la decisión de no hacer más cosas bien. Lógicamente. O sea, a mí, por ejemplo, joder, hay una que me gustó muchísimo. Precisamente hablábamos antes... Vamos a contar los secretos de la radio. Hablábamos antes, mientras estábamos grabando ciertas cosas, del Half-Life Alyx. Y, joder, Half-Life Alyx, que es una maravilla de juego, que yo estaba dudoso de si pillármelo y me vino Carlos. Un saludo desde aquí a Carlos. Besito. Y me vino y me dijo, hostia, ni te lo pienses. Es una locura. Y me lo pillé. Lo tengo todavía pendiente de terminar. Lo tengo un par de horitas echadas, pero lo tengo pendiente de terminar. Es un juego que su precio base son 40 pavos. ¿Por qué vale 40 pavos siendo un AAA en VR? Porque tiene 12 horas de contenido. Es tan sencillo como eso. No te puedo cobrar 70 pavos que te cobraría por un Horizon Forbidden West que tiene 65 horas de contenido por un juego que tiene 12 horas. Pero la calidad de Alyx, sobre todo... Es locura. Pero por eso precisamente... Hay un momento que sales de un balcón y ves que pasan cosas... Lo he hecho. Es la escena inicial. Avise a la familia y a venir a ver esto. Y la gente se pone... Es locura. ¿Pero qué es? ¿Qué es esto? Qué maravilla. Escúchame. Yo hice la que hicieron en ese momento, que me salió el meme en 40. Lo vi hace muchísimo tiempo, el meme este de coger un rotulador y ponerte a hacer funciones matemáticas en la ventana. Que es de coña. Que yo coge y dije, me estás vacilando. Coger el rotulador, ver el cristal y hacer boom. Y tú decir, X cuadrado más Y cuadrado. ¿Me estás vacilando? Y además es completamente random. Es decir, que si no lo haces, también pasas por razón alucinando. Claro, ahí está. Yo, literalmente, de ver un robot, coger una lata que viene al suelo y decir, ¡tira! Y de tirar. Que es locura. Que es locura. O sea, que es una barbaridad de juego. Y pasa que no lo tengo todavía más jugado porque me da un puto miedo de que te cagas. Porque es un juego de terror. No dejas de ser un puto juego de terror. Alex es probablemente el mejor juego de VR y será difícilmente superable. Y además, ganador de hecho, si no me equivoco, al GOTY. Y además de eso, por encima de eso también, joder, que es un juego que lo pillé yo en ofertas de Valve, porque cumplía creo que eran 25 años, por 19 euros. O sea, ¿qué me estás contando? Un juego que ha salido, me lo pillé el año pasado, un juego que ha salido hacía 3 años. ¿Qué me estás contando? Uno de los mejores juegos VR. Ha habido así por haber. Que el Beat Saber no baja de precio. O sea, ¿qué es esto? Porque vende. Vende como churros. Me da mucha rabia el Beat Saber. O sea, el Beat Saber entero, entero, creo que son 350 euros. Todas las canciones. Todas. Los DLCs y no sé qué. Creo que son 350 euros. Es de coña. O sea, me parece un puto robo, pero como una casa. Los derechos musicales son muy caros. Por suerte tiene mods. Por suerte tiene mods. Pero bueno. O sea, cositas varias. No se hemos ido completamente al tema, pero es que me da completamente igual. Le tengo muchas ganas a este juego. Ojalá salga en Game Pass para que pueda jugarlo y pueda probarlo sin gastarme los dineros. Porque hay gente que tiene un sueldo como Xavi, pero yo no. Entonces, ojalá salga en Game Pass para poder probarlo. No me extrañaría mucho. Aunque también es cierto que siendo Ubi lo meterá en su Ubi Play Plus, su puta madre, que costará 15 euros mes y toda la hostia. Pero tiene convenio con el Game Pass. Acabará saliendo seguramente. Siendo un juego tan atractivo, merece la pena añadirlo al petalo. Espero, espero, espero. Porque así podemos probarlo y daros feedback. Una cosa que no he mirado y que ni siquiera sé si está, es los requisitos. Porque soy muy pesado. Está la página de Steam, del de Rogue Prince of Persia. Pero no sé si tiene requisitos mínimos. Tiene mínimos. Vale, vamos a pasar por encima de los mínimos. A ver, repito. Es un juego de cel shading. Que ya habéis visto que tiene una estética cartoon y tal. O sea, está guay. Así que no me puede pedir el oro y el moro. No, y además en Steam Deck tiene pinta de moverse fantástico. De correr bien. De llevarlo contigo. Sí, sí, sí. Pues para que os hagáis la idea, Windows 10, como no. Un i5 de cuarta o un Ryzen 3 de primera, que tiene cualquier persona. 8 giguitas de RAM y una 950 de 2 gigas de NVIDIA. O si tenéis, si sois fanboys de AMD. Una 5500 XT de 4 giguitas. DirectX 11, 5 gigas de almacenamiento. Me parece más que suficiente. Si estos son los mínimos, los recomendados. Quiero pensar que si eran una 1060. Un i5 de octava como mucho. 8 de RAM. Y 5 de almacenamiento. O sea. Y luego todas sus versiones consola que probablemente si tiene éxito dará el SAT 2 y más. Ahí está, ahí está. Y la movida también de que siendo este tipo de juego que es un roguelike y toda la hostia. No necesitas que corra 60 frames. Si lo hace mejor, pero no necesitas que corra 60 frames. De hecho, me encantaría ver este en Switch a 30. Me encantaría. Yo creo que en Switch, claro, en Switch no tengo ni idea. Pero en consola seguramente sí. Porque son juegos que sí que permiten. O sea, no requieren una potencia excesiva. No, realmente no hay joder. Que la Play 5 parece tontería. Parece tontería. Pero me puse a mirar el otro día y tal. Para comparar las especies de la Pro con la normal y no sé qué. La Play 5 base tiene un hardware que da miedo, ¿eh? Parece una tontería para los 550 euros que vale. La Play 5 de base tiene un hardware que da puto miedo. O sea, yo me puse a mirarlo diciendo. Bueno, la consola es más débil. ¡Hostia! El problema de esta generación con las consolas más potentes es que estamos con el talón de Aquiles ha sido y será siempre, hasta que no se consiga esa estandarización, de los 60 frames. Es que el 4K ya debe... El 4K, mira, ya vamos a... Es que me la suda el 4K. Quiero Full HD 60, joder. Claro, 60. Es 60 frames. O sea, si en PC lo conseguimos y nos ponemos el 120 según qué juego y tal... Ahí está. Es que deberíamos... Claro, también eso choca con el precio de la consola que está por debajo de los 600 euros siempre, ¿no? O mucho menos. Tenemos que conseguir un estándar. Y si cuesta un poquito más la consola, pues bueno, ya bajará. Joder, es que no todo el mundo tiene pantallas 4K, pero prácticamente todo el mundo tiene Full HD. Correcto. Y ahora mismo una de las cosas que más se está comercializando son pantallas de 24 a 27 pulgadas, Full HD o 2K como mucho, de 144, perdón, de 165 hercios. Queremos hercios. ¡Dadnos hercios! ¡No me jodas! ¡Dadnos frames! ¡Hostia! Pues es el gran talón de Aquiles. Yo no sé por qué no se plantea eso ya desde el principio. Es verdad que está la Series S, que sí hay compatibilidades con ciertos juegos, que otras han salido mal utilizados. La Series S es una Switch con esteroides. O sea, te quiero decir... Es que no es mucho más... Joder, la Series S, el propio Microsoft sacó la Series S sabiendo que era una consola destinada a jugar en la nube. O sea, era para eso. Sí, pero te ha lastrado un poquito la generación, no en todo, pero ahora sí se ha demostrado que en algunos juegos ha variado la hoja de ruta de desarrollo, ¿no? Con Larian y Baldur's Gate 3 tuvieron que, bueno, luchar un poco para encajar el juego ahí. Es una pena, es decir, a ver si la generación que viene es la que yo le tengo ganas. Ya se estandarizan los 60 frames, sea cual sea la resolución, me da igual. Sí, sí, la verdad que no estaría mal. O sea, dejaos tanto de 4K30 y dasme full HD60. Porfa. Porfa. No pido milagros. Es que te lo prometo, no pido milagros. Yo tengo una tele de 4K en casa, de 4K, pero es que no quiero el 4K. O sea, sí, está muy guay y conectaré. De hecho, quiero, estoy haciéndome un proyecto y tal para poder enviar la señal de mi torre y su puta madre a la tele para poder jugar en 4K. Ando en ello, todavía no lo tengo, pero ando en ello. Pero, joder, que lo que quiero es que me deis 60. De hecho, yo soy feliz por ponerte un ejemplo cuando juego al Dirt, al DirtRally 2.0, uno de mis juegos favoritos. Salió hace poco el EAWRC, hace unos meses, que ha tenido también unas reseñas de mierda, porque la optimización del juego es una mierda. O sea, estamos hablando de un juego que se ve igual que el DirtRally 2.0, pero a mí, con mi 30-60, que es gama media de generación anterior, me corre el DirtRally 2.0 a full HD 120 frames estables, cuando el EAWRC me correría a full HD 35 y da ganancias. Al final también acabas jugando al juego que te da esa sensación y yo me vuelvo a jugar. He descartado el Forza Horizon 5, he descartado el Forza Horizon 5 porque puedo jugar al 4 en calidad épica, que es la siguiente al Ultra, a 110 frames estables. O sea, quiero rendimiento, y el juego se ve de locos encima. Es que pongo el 5 y se ve peor. ¿Qué sentido tiene? Yo no lo entiendo, porque luego además también es eso. Algunas conversiones a consola vienen capadas, con gráficos peores, con texturas tal. Es decir, que al final nos encontramos con que es una generación que, teniendo consolas que realmente dan bastante potencia, hemos fallado un poco en el tema del rendimiento de los juegos. Y que esos modos, no es que tienes modos, puedes elegir el modo calidad, claro, dando trompicones. Y si no, el modo rendimiento, con píxeles de lenteja. Ah, literal. Literal. Gente, volvamos a esto. Volvamos a esto. 16 megas de RAM. Y aquí los juegos corren. Y son dos pantallas a renderizar, ¿eh? Con el hardware del momento había que renderizar dos putas pantallas de 200 píxeles de alto. Dos. O sea, no me jodas. Volvamos a la optimización, por favor. Sí, es lo suyo. Volvamos a la optimización. O sea, es una cosa impresionante. Sé que nos repetimos en todos los putos programas con que queremos que optimicen los juegos, pero es que sé que parece... No, Gaisca, de verdad, que excesivo. Estáis todo el rato mencionando lo mismo. Porque hace falta. Hace mucha falta. Y ver que ha salido, de hecho... Que lo vamos a mencionar luego, pero me da igual. Es la última noticia de hecho que tenemos. Ver que ha salido el No Res for the Weekend. Con las reseñas que ha salido y por lo que ha salido, no hace más que darme la razón. Está saliendo de cada 10 juegos, uno de ellos, que es uno de los más esperados, está saliendo con un rendimiento de mierda y con unas reseñas de mierda, porque el rendimiento es una mierda. No, pedimos milagros. Pedimos la optimización de una consola en un puto ordenador. No pretendemos que corra el Baldur's Gate 3 una puta GT 7-10. No, tenemos hardware decente. Queremos que nuestro hardware decente corra el juego de una manera decente. No estamos pidiendo milagros. A mí me sale muy mal por el No Res for the Weekend, porque es un juego que le tengo ganas. Está brutal el juego. Yo lo he visto, he visto gameplay y no sé qué, pero también he visto a un tío diciendo que tiene un i9 décimo segunda, una 40-90, y que le está pegando unos tironazos de puta madre. Es una locura, pero sí le pediría a la gente que tuviese un poco de paciencia. Creo que está en early todavía. Darle un poquito de marketing. O sea, esa gente que entra en un early access, en un acceso anticipado para los que somos de Albacete, y le empiezas a dar palos desde... A ver, tú sabes que tienes siempre la posibilidad, y en Valve está así, y en Steam, de que si no te mola o no rinde, lo devuelves. Ahí está. O sea, pero el machacarlo, darle un tiempo porque es un early access, qué maravilla poder disfrutar de un juego cuando aún no se ha lanzado. Si no, nos vamos a cargar esa posibilidad. Al final los estudios van a decir, mira, nos están comprando el juego, pero nos están machacando y se están llevando por delante todo lo que es el marketing. También es verdad que igual, en vez de hacer un early access, deberían hacer un testeo. Ahí está, hacer una beta, porque ahí la gente va a decir, oye, rinde como el culo, ya, pero el juego no ha salido. Pero el early access es eso, el juego aún no está en el mercado. El problema es que el concepto de early access está muy demacrado también. O sea, estamos hablando de que el BeamNG Drive lleva en early access 7 años. El Fortnite se tiró en early access 10 años. O sea, el concepto de early access está dejando de tener el sentido que tenía. Entonces, que salga un juego en early access, por lo general, para la comunidad de jugadores, está significando que el juego ha salido. Y es mentira. Y no es así. Y es mentira. El early access es ese paso entre la beta y el juego completo. Es justo ese paso intermedio. Es un, vamos a hacer una beta, una beta abierta, pero de cara a más público e indefinida. A lo mejor, en lugar de llamar al early access, tendría que llamarle beta indefinida. El early access, lo bueno que tiene es que permite a la comunidad jugar a un juego mucho antes de que se lance, porque el margen a veces puede ser muy amplio entre ese early access. Y el juego lo vas a obtener igualmente. Tú pagas por el juego completo, pero lo estás obteniendo mucho antes de su lanzamiento. Eso significa que a veces hay cosas que no están hechas, o están hechas mal, o que se van a cambiar porque la comunidad va a dar su feedback y el estudio está ahí. Creo que el usuario debería también ser un poquito más cómplice de eso, excepto cuando hay estafas directamente, que ahí sí que un refund, y hasta luego que te devuelvan el dinero y adiós. Pero machacar juegos... Yo ahora me he comprado uno, me he comprado uno que se llama Infection Free Zone, que puedes elegir cualquier ciudad del planeta, de España, elegir la que queráis, vuestro barrio, elegir un edificio como base y hacer ahí una especie de The Walking Dead, más táctico y tal. Sí, sé cuál es. Entonces, eso está muy chulo, ¿por qué? Porque te coges donde están las oficinas de Euskard Digital y puedes montar ahí... Aquí nos montamos el refugio, le van a dar por culo. Exacto, y todos los zombies atacando y tal. Es Ria Access, es decir, que no tiene muchas cosas todavía, le falta un poquito de contenido, lo van a ir actualizando. Para mí es una maravilla poder decir, mira, lo he pagado, son veintipico euros, sé que luego sale el juego full release y lo tengo completo para mí, pero mientras tanto puedo jugarlo ya, y eso es chulo. Hay que entender ese concepto. Oye, y si no te gusta, te van a devolver el dinero, no te preocupes. Ahí está, sí, 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 sí. Pero vaya, el concepto Early Access, tenemos que hacer una mesa redonda, Xavi, tú y yo en Euskard Pod 25, vamos a hacer una mesa redonda del concepto Early Access de la optimización de juegos y de launch dates y de todo lo que haga falta. Correcto. Así que nos quedamos con eso, con optimización porfis, gente, entended el concepto Early Access. No lloréis, dejad de llorar. ¿Por qué estás llorando? Como la frase esta de Cáncervero. Vamos a hacerla con la frase de Cáncervero, que es, dejad de llorar, maldita puta. Nos quedamos con eso. Egaizka. ¿Qué? Egaizka. Pínchala. Egaizka. Píncha la frase. Egaizka. ¿Qué? Lo has pasado. Bueno. ¿Por qué no dejas de decir tacos en este programa? Yo qué sé, Ñigo, estoy volviendo a la temporada 1 de Gaming Room. Madre mía. A la tarde con la siguiente noticia. Tendrías que haber pinchado el audio. En fin, vamos a cambiar de registro, vamos a hablar del Star Wars Outlaws. Por si vivís debajo de una piedra y no sabéis lo que es, es un juego sorpresa para nadie. Ah, bien, bien. Bienvenidos a Gaming Room, también conocido como... Pero es especialidad de videojuegos. No, como... Ay, es que se me ha ido catalán ahora. A mí me ha gustado, me ha gustado mucho que le has llamado Starlaws. A principios del programa han dicho, hablaremos de Starlaws. Sí, 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 me he rayado, me he rayado muchísimo, me he rayado muchísimo. No, pues, WeSoft, que parece ser que es el desarrollador, está revelando nuevos detalles sobre el Star Wars Outlaws, incluyendo la jugabilidad en el espacio exterior, que es básicamente lo que nos han querido mostrar principalmente en el tráiler, en el segundo tráiler, que creo que es de historia, que podemos ir viendo ahora en un momentito, en batalla, en un momentito. El juego que llegará el 27 de agosto para PC, Steam Deck, Play 5 Series, ofrece en este nuevo tráiler un vistazo al pilotaje de naves con la Trailblazer de Kaibes, que si no me equivoco es la protagonista, como el llamativo principal, el principal interés. Reclamo. Sí. Vamos a decirlo. Es que no quería decir protagonista dos veces, es lo que tengo puesto en el guión, pero no es lo que quería decir dos veces. Que es una nave diseñada para ser accesible y con muchísima acción para adelante. Cada planeta y luna tendrá su propia órbita, esto me ha empezado a dar mucho miedo cuando lo he leído. Cada planeta y luna tendrán su propia órbita, explorables y llenas de actividades desde batallas hasta secretos por descubrir. Además, se podrá viajar entre órbitas y grandes estaciones espaciales para misiones secundarias. Los controles, en principio, son relativamente sencillos de dominar con muchas actividades que van desde combate hasta exploración, como mencionábamos. Y se esperan más detalles, incluido el sistema de reputación, que esto sí que es cierto que no sé lo que es, antes del lanzamiento en agosto. A mí me ha dado mucho vértigo cuando he leído lo de cada planeta y luna tendrá su propia órbita, explorables y llenas de actividades porque me está recordando una cosita llamada Starfield. Sí, Starfield o algún otro No Man's Sky, por ejemplo. Mundo enorme, pero totalmente vacío. Es que me da mucho vértigo porque además es boogisoft. Sí, pero esto me gusta. Llevan años con esto y al menos por lo que están mostrando, parece que se han centrado mucho en una campaña sólida. Lo que están mostrando a mí me está llamando la atención. Todo lo que tiene que llegar de Star Wars me está llamando. Es que se va a llamar así, se va a llamar Star Wars. Sí, iba a decir, cuando antes has dicho lo de que no te salía catalán, por cierto, Ñigo, iba a decir Totasho y mes a la habitación de los Jax. Pues deciros que es un juego chulo y creo que tiene muy buena pinta y que por fin el hype tiene fundamento. A ver ahora si nos empiezan a sacar un poquito de gameplay. No estaría mal. Porque ahora mismo todo son animaciones. Es decir, ahora todo lo que te enseñan luce. Creo que parte de las cinemáticas son in-game, sí que es cierto, pero aún así yo tengo muchas ganas de ver... Son cinemáticas, claro, que esto te puede dar un poquito de... Que gráficamente es espectacular, pero te puedes llevar a la sorpresa porque a veces ese cambio de cinemática a juego a ver qué nos ofrecen pinta que va a ser en tercera persona. No sé si es así como... Sí, pero hay un Battlefront total, ¿no? No lo sé. No se ha visto. Tengo que buscar un poquito más a ver cuál es el concepto, pero en general lo que son aventuras, naves, mezclar un poquito de sandbox y tal, me parece muy guay. Yo le tengo muchas ganas, honestamente. O sea, ya cuando lo presentaron por primera vez fue la del hostia que guapo y cuantos másteres veo más guapo me parece que está. O sea, sí, sí, sí. Fíjate que no he jugado Battlefronts y esto sí que me da un poco rollo Battlefronts, obviamente mucho más modo historia, pero... Pero joder, le tengo ganitas. Ya cuando lo vimos, porque vimos en su momento el tráiler este de gameplay que nos dieron de cosas de 10 minutitos o algo así, de una misión en específico dentro de una cueva y tal y que salimos hacia afuera y que íbamos en una moto a una ciudad y toda la hostia y que ahí era cuando terminaba el tráiler que nos dejaba muchas incógnitas a fin de cuentas porque quién es esta señora, de qué conocía a este señor, por qué la quieren arrestar, su puta madre. Estaba muy guapo. O sea, ya de base pintaba muy bien y con este tráiler de historia que eso es en lo que se basa, en ver cinemáticas porque no deja de ser un tráiler de historia, hostia, me dan más ganas aún de catarlo, es una garantía de que como mínimo va a salir bien y siendo B-Soft aunque salga regular creo que siendo masiva va a haber actualizaciones regulares. Yo aquí estoy esperando con muchas ganas este y el Cotor. El Cotor ese que está con Saber Interactive, creo que es Saber quien lo está llevando, al Cotor lo espero con muchas ganas porque en su momento ya jugó el original, el 1 y el 2 y esto pintaba brutal. El tema del karma o me decías que era como karma, lo que han dicho de Lothlows, el karma está muy bien porque tus acciones el sistema de reputación, sí. Claro, siendo Star Wars la luz y la oscuridad se van mezclando y hay como que te vas moviendo un poco en esas dos opciones. Creo que pinta muy bien y le añade mucha chicha a un videojuego el que lo que tú haces repercuta y la... Bueno, por eso si eres bueno o malo en diferentes grados pues repercuta en cómo te responde la gente de ese mundo y si va a ser tan grande. Está muy curioso en ese sentido. Insisto, me gusta añadir a base de los juegos de historia, de exploración y cuando integran ya muchas funcionalidades de combate, de combate a tierra, de combate en vehículos, de combate en espacio exterior que es algo que he querido probar durante mucho tiempo y que no he hecho a día de hoy. Hostia, puede salir algo muy guapo. Yo solo pido eso, por favor, por favor, que no se llenen la boca diciendo tenemos el oro y el moro y tenemos 30 millones de contenido de horas de misiones de toda la hostia en 30 millones de planetas, órbitas, galaxias y lunas para que luego esté vacío. Solo pido eso. Dime que lo tengo todo pero no me digas que tengo cosas que no tengo. Es lo único. Te voy a decir una cosa. Massive se encargó de The Division y obviamente sí que es verdad que The Division la gente le gustará más o menos. Yo he visto gente que lo odia con toda su alma. Yo lo amo. The Division 1 y 2 me parecen unos juegos extraordinarios. El hecho de que tú puedas llevar tus armas la ropa que tú quieras editarlo todo meterte en una ciudad completamente devastada en anarquía luchando unos por los recursos y demás esto si lo llevas al mundo de Star Wars te puede generar un mundo infinito cada planeta con sus facciones tomando tu parte por un lado o por otro como bueno o malo entre comillas bien, bien. Pinta bien. Ahora veremos lo que nos llega. La verdad que sí. Vamos a hacer la mítica que hacemos siempre que es lo veremos cuando aparezca. Ahí estamos. Y vamos a hablar ahora sobre los BAFTA a los videojuegos de 2024. Estos premios son unos que me rayan mucho siempre porque como están los BAFTA del cine y luego están los de los videojuegos nunca sé si han sido unos si han sido los otros si han sido ya los dos me pierdo un huevo. Pero parece ser que me encontré un tuitín el otro día que me dio a entender que habían sido ya estos los busqué y efectivamente así había sido. Y tenemos los ganadores entonces vamos a mencionarlos por encima y luego Xavi si quieres que mencionemos alguno específico lo mencionamos. En animación ganador indiscutible y clarísimo el Hi-Fi Rush el logro artístico el Alan Wake 2 que también se lleva el premio al mejor sonido el GOTY no sé por qué el GOTY está en cuarta posición pero el GOTY al Baldur's Gate 3 para sorpresa el mejor juego británico esto me hizo mucha gracia porque este lo ganó en su momento el Forza Horizon 4 cuando salió en 2018 el mejor juego británico que lo ha ganado el Viewfinder el juego en debut que lo ha ganado el Bemba el juego en evolución para el Cyberbug 2077 el juego familiar Íñigo Sendino el Wonder Super Mario's Wonder ah bien perfecto muy bien brutal claro que sí juego más allá del entretenimiento pero un poco de no sé crítica social no sé historia interna un poco más dura o tal el Chia es un juego que tengo pendiente de hecho que tengo pendiente de jugar el mejor diseño del juego para el Dave the Diver no me extraña la verdad o sea está está muy guapo es un juego que tengo que tengo experiencia de haber probado a raíz de un amigo y es como que mezcla muchas cosas muy extrañas el mejor multiplayer también para el Super Mario y Bros. Wonder la mejor música para el Baldur's Gate 3 también la mejor narrativa también para el Baldur's Gate 3 nueva propiedad intelectual es decir una nueva IP para el Viewfinder el papel principal de un actor en un juego para Nat G. Jeter que es el que ha hecho Demais Morales en el Barbarous Spider-Man 2 en un papel secundario para Andrew Wincott como Rafael en Baldur's Gate 3 se ha ido a unos cuantos el Baldur's el logro técnico gracias para el Tiers of the Kingdom y el Player's Choice para el Baldur's Gate 3 ha arrasado el Baldur's Gate 3 y el logro técnico lo entiendo perfectamente porque el Totka corre la puta suite o sea ya está no necesitas saber nada más Xavi opiniones pues yo creo que son premios bien repartidos y de lo mejorcito del año yo creo que a ver podríamos entrar en debates más extensos hoy no toca pero está bien yo creo que es bastante justo lo que ha ganado Baldur's 3 es que sin lugar a dudas es uno de los mejores juegos pero han anunciado que a lo mejor ya no se van a encargar más de la IP es decir que han lanzado esto y lo que quiere hacer Larian es empezar a sacar sus propias IPs pues para que ya el 100% del beneficio les recaiga a ellos y no tener que comprar derechos de lo que sea creo que es muy correcto lo que han hecho han sacado uno de los mejores juegos de la historia y no está tan mal Alan Wake lo veo también en varias de los premios que se han llevado aunque son premios como un poquito más secundarios pero sí creo que Alan Wake 2 es uno de los grandes también de la lista y aunque no haya salido como mejor juego del año está en ese top 3-4 sin lugar a dudas y es un obligado de jugar de este año habla muy bien también de la academia que el GOTY en este caso sea también la elección el player's choice de los premios en este caso el Baldur's Gate 3 el logro técnico es indiscutible lo siento odiame quien me quiera odiar el logro técnico es indiscutible y luego veo también el Wonder en un par de premios el juego familiar era más que obvio o sea quiero decir es una categoría destinada por y para Nintendo o sea es por y para Nintendo y el multiplayer sí que me ha sorprendido un poco más pero sí que es cierto que este año la gran mayoría de juegos que están saliendo buenos y una vez hemos pasado ya un poco la odisea de los Battle Royales la gran cantidad de juegos buenos que están saliendo están siendo de modo historia entonces entiendo también que multiplayer se lo lleve un juego así y luego por el resto sí juegos un poco más sueltos o tal no repiten pero bien merecidos bien merecidos sobre todo hay luego ya categorías que es la de bueno mejor juego británico sí pues porque los BAFTA son de Gran Bretaña pero ok sin más principalmente pero vaya guay la verdad que guay Baldur's Gate arrasando como siempre con todo porque es a lo que se dedica pero muy orgulloso he de decirlo o sea es juegazo no es mi género de juego siempre digo lo mismo no es mi género de juego pero no por ello significa que no sepa apreciarlo o sea yo no soy de RPGs nunca me han gustado y me cuesta mucho entenderlos es como mucha info a procesar y tal pero he visto muchas horas del Baldur's Gate 3 hemos entrevistado a Ana Gusens de Baldur's Gate 3 que lo tenéis disponible en el Youtube y en el programa especial desde la VIG de 2023 que ha tenido un exitazo abrumador y abismal así que os invito a que lo escuchéis si queréis saber al respecto os invito a que vayáis a ver la entrevista en caso de que queráis y así pues entenderéis más del género también tenemos el Blasphemous 2 de hecho por si queréis hacer el paquete y ver las dos juntas ¿vosotros habéis podido hablar con alguien de Baldur's Gate 3 Xavi? no hice una petición a Larian y me empezaron a decir pues estaba muy ocupado si al final no pudimos hacer entrevista pero hemos hablado del juego extensamente en el sector gaming y la verdad que estamos muy contentos y también recomendadísimo obviamente y Blasphemous 2 también recomendadísimo de la lista de juegos que has dicho me sorprende que salga por ahí abajo Hi-Fi Rush que está como juegos por la animación y tal y que en sonido se lo haya llevado a ver que sí que es verdad que es grandísimo Alan Wake pero quizá no era sí que es cierto que luego cuando juegas al juego la ambientación es increíble pero Hi-Fi Rush precisamente es el sonido se fundamenta 100% en ese sonido entonces ha sido un poco raro pero me gusta que por lo menos haya tenido un hueco porque es un juegazo también bastante sorpresivo se anunció y salió en horas sí que es cierto que o sea yo creo que a lo que te refieres tú más todos a que no pero yo te diría que a lo que te refieres tú más es a que Hi-Fi Rush podría haber de hecho no sé si ha sido nominado creo que sí a la mejor música claro una cosa es el diseño del sonido otra cosa es la música la música se la ha llevado de calle Baldur's Gate 3 pero en diseño de sonido por el terror ambiental que genera y tal yo creo que sí que es merecido Alan Wake tienes toda la razón de que es diseño de sonido y música pero al mismo tiempo también tienes aparte de diseño de sonido porque al final es un juego que está fundamentado en todo eso tienes que crear esas canciones tienes que diseñar ese sonido para que con el movimiento sincronizar es decir que creo que debería estar en alguna otra categoría y Alan Wake sí que es verdad que a nivel de ambientación no tiene igual es decir que es verdad que son aspectos diferentes del sonido pero solo salen en esa opción por su diseño a nivel cómic un poco ¿no? la animación pero bueno está bien que salga yo sí que te digo que teniendo en cuenta cómo estamos últimamente con los juegos yo sí que generaría una categoría nueva que fuese diseño de sonido con jugabilidad o sea quiero decir cómo has implementado el sonido con la propia jugabilidad del juego el Metal Hellsinger por ejemplo que podría perfectamente ser nominado y ganador a esa categoría el Hi-Fi Rush más de lo mismo hay muchos juegos hoy en día que juegan con ese sonido en su momento me acuerdo que salió que a mí me gustó muchísimo y lo probé fue el Melatonin que es un juego no sé si conoces que es un juego que se dedica a hacer como cosas muy repetitivas que se supone que es para calmarte y tal al ritmo de música y con un metrónomo y toda la hostia otro que podría perfectamente ser nominado a esa categoría yo creo que es una categoría que estaría bien implementar y que son canciones compuestas para el juego no es lo mismo una banda sonora que sí que también la compones para el juego y que es parte importante pero son canciones compuestas para un juego que forman parte de su jugabilidad y que por lo tanto tienen un valor increíble si tú estás creando algo para que sea parte vamos necesaria en el caso de Endling no sé si os acordáis lo he dicho muchas veces creo que aquí también lo he comentado el diseño de sonido y la banda sonora se cruzan hasta el punto de que si pierdes uno de los porque acordaros que Endling es una mamá zorro que tiene las crías si pierdes una cría pierdes un instrumento musical de lo que está sonando es decir esa integración sonido diseño de sonido banda sonora es espectacular y además la música del propio juego y además la música que suena cuando estás jugando que a veces suena música porque hay un personaje o un señor que está en un sitio sentado escuchando la radio todo eso es maravilloso sí, sí, sí está muy bien planteado yo creo honestamente que eso tendrá que ser una nueva categoría pero nos quedamos con eso con que las categorías muy acertadas muy de acuerdo con todo muy merecidos todos los juegos enhorabuena a todos los nominaos ahí estamos que no nos van a ver pero me da igual enhorabuena a todos los nominaos y más enhorabuena aún a los ganadores y hemos tenido hace poquitos días de hecho que me enteré al día siguiente me lo tenía que ver en diferido el Indie World de Nintendo Xavi, ¿te lo has visto? no, no te lo has visto perfecto pues no te preocupes porque tengo ya aquí un listado de los juegos y te los voy a ir describiendo un poco los que me han interesado en base a lo que he entendido que esa es la otra ahora es cuando me deberían poder avalar por chat pero no estoy seguro de que vayan a hacerlos tenemos por un lado el Little Kitty Big City es un juego que me ha hecho mucha gracia es un poco rollo stray mucho más indie muchísimo más indie pero es un jueguito rollo stray en el que tú eres un gato te has caído de un tejado no te has muerto porque tienes 800 millones de vidas y ahora tienes que dedicarte a subir por sitios para llegar a tu casa literalmente esa es la premisa principal del juego es muy cuqui o sea, me gusta mucho porque es que suena estúpido ya lo sé pero es que tú cuando ves los juegos del Indie World son juegos que dices vale, son tranquilos van para Nintendo es súper obvio o sea, tú ves un juego tranquilo y dices esto se juega en Switch las cosas como son pues todos son así obviamente entonces tenemos ese por un lado luego tenemos el Jars Rising que si no me equivoco era un jueguito de peleas este sí que me ha rayado un poco más no me acuerdo ah, no, vale, sí, perdón era un jueguito de plataformas que de hecho si no me equivoco está desarrollado por SEGA me atrevería a decir que está desarrollado por SEGA eh, jueguito rollo plataformas metroidvania bastante futurista y demás que también ha tenido muy buena pinta el Refined Cells de Personality Test Game es un juego en el que de hecho es un pixel es un pixel art a full en plan, tu personaje tiene 8 píxeles de alto ni más ni menos y tienes que ir tomando decisiones eh, un poco aventura narrativa ese tipo de rollo y la gracia del juego es que depende de las decisiones que tomes te va a llevar por un camino o por otro y finalmente te va a indicar el juego en qué personalidad te identificas te colocas o dónde te diría el juego que estás respecto a eso a lo que sé es que no me sé cómo van las categorías de personalidad el IFN cosas el NFP este tipo de mierdas eh, te pone donde estás en base a las decisiones que has tomado tenemos también el Sticky Business que este es un jueguito que me ha gustado mucho porque se basa literalmente en hacer pegatinas o sea haces pegatinas se la pones a paquetes y se la envías a gente es el juego más tranquilo que he visto en mi vida es de coña es nivel el unpacking de calma y paz absoluta y luego seguido de esto te ponen el Anton Blast que es dispara a fuego o sea me encanta me encanta el Indie World es una maravilla hemos visto también el Valley Picks el Oralegian de Laser Eyes que es un juego que me ha dado vibes muy extraños porque tú lo ves y dices joder cuenta una trama oscura cosas muy deep una historia super elaborada no sé qué pero es un juego de miedo realmente es un juego de terror me ha costado verlo y el siguiente por favor el Europa necesito jugar a este juego o sea necesito hablar con esta gente y necesito jugar a este juego es un juego en el que te dedicas a explorar y el principal atractivo del juego es la exploración junto con la movilidad que tiene imagínate un Tears of the Kingdom pero solo exploras no haces nada exploras o sea me parece maravilla no sé ni siquiera si tiene combate el juego tampoco me hace falta es de coña el juego es precioso y necesito probarlo las tortugas ninja destino de Splinter que además es multiplayer cooperativo creo que es local y online también de pegarse con muchos y tal y es roguelike telita el Cat Quest 3 me recuerda un poco la estética al Paper Mario también un poco y se basa en pegarse con barcos y movidas en una especie es un mundo muy extraño porque es como 2D pero 3D a la vez cositas raras el Stitch juegos variados y han cerrado finalmente con el Steam World Heist 2 que a mi me ha dado un poco de pena o sea de cerrar yo habría cerrado con otra cosa porque se supone que el cierre es como el anuncio más importante una presentación es el bombazo que tienes que pegar antes de marcharte si que es cierto que a la gente que le guste el Steam World Heist pues joder la segunda entrega bien guay nos gusta a todos pero yo podría haber cerrado perfectamente con un Europa ya sé que no tiene tanto sentido porque el Europa ya había sido presentado y tampoco han representado nada nuevo si no podrías haber cerrado con un Sticky Business podrías haber cerrado con el Yars de hecho incluso no me pareció la opción más acertada respecto a orden pero cierto es que yo estoy cada vez más a favor de las presentaciones cortas concisas directas sin darle 30 millones de vueltas oye tenemos tal 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 juego para presentar 10 15 20 minutitos y pa'lante o sea tampoco necesito presentaciones de 3 horas en los que me presentes cosas aleatorias o sea PC Gaming Show no por favor que mal lo pasé con el PC Gaming Show me ha dejado traumitas era lo peor del E3 el PC Gaming Show sin duda alguna o sea el E3 tenía cosas muy buenas pero el PC Gaming Show te la he hecho te has tragado tu PC Gaming Show también si no y en directo con Sector Gaming y otras plataformas con las que estaba colaborando según el año este evento me gusta porque Nintendo sí que es verdad que por fin desde hace unos años se abrió a los indies cosa que hasta no hace tanto parecía como terreno en explorado para ellos yo les pido que por favor una vez se han abierto los indies también se abran a sacar a Switch 2 eso lo digo en cada programa donde estoy y en los míos también cada vez que hacemos un capítulo lo digo Switch 2 para tener acceso a estos juegos en la calidad que merecen es decir es verdad que Switch aún aguanta el tipo un poquito pero casi no o sea no voy a criticar casi no entonces todos estos títulos me encantan yo soy muy fan de las tortugas ninja y es el que más hype me ha generado sobre todo por el tipo de juego que es un roguelike es que es de coña está genial es que vamos no sé cómo no había salido ya y el resto son juegos que algunos ya los conocíamos Cat Quest es súper conocido en Steam en PC y tal a ver es que claro el problema de estos juegos lo único que veo o sea maravilloso que salgan en Switch si tienes una Nintendo pues la mayoría son súper recomendables pero el que tiene una Steam Deck va a decir en qué plataforma me lo cojo pues yo si tengo cualquier otra alternativa a Switch el problema es ese es decir no todo el mundo tiene sólo una Switch en casa sino que tiene alternativas sí 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 lo dejo ahí y si me habéis entendido pues ya está ahí está es el dilema a fin de cuentas la Switch no va a ser una consola del 2017 y si sólo tienes Switch como es mi caso que es mi única consola portátil mentira pero quiero decir si es mi única consola portátil actual pues lógicamente voy a jugar en ella pero claro es que si tienes alternativas en los que corra mejor más fluido más bonito más colores pues obviamente vas a tirar de ellas esperemos que salga la Switch 2 ya se estaban haciendo especulaciones con el hardware que es a lo que me voy a dedicar yo a especular con el hardware porque es lo que me interesa el puto hardware o sea soy muy pesado es que no criticamos Switch criticamos que ya tiene que salir uno o dos la Switch es una maravilla de consola pero es que hasta donde da es que algunos desarrolladores que incluso desarrollaban juegos mencionaban en su momento cuando hicimos la entrevista con los chicos de Laxolotel un juego que es pixel art y que es que sí que es cierto que es roguelite y tal roguelite perdón mejor mejor dicho pero joder incluso juegos que son pixel art que tampoco dices tú no debería exigir muchísimo y sufren para optimizarlo y sufren no es normal no es normal es juegos que quiero jugar yo como hay otros Xenoblade Chronicles o el 3 que salió y juegos que dices a mí me salen en cualquier otra plataforma bayoneta bayoneta que quiero o sea pero claro da hasta donde da tú jugarías las versiones de juegos triple A que han salido en Switch digamos pues no sé tienes The Witcher 3 por ejemplo inviable pero tú jugarías a eso o sea tú los comprarías ahí o te esperarías a tenerlos en plataforma es que no lo entiendo ¿sabes? Hogwarts Legacy por ejemplo es decir si no tienes cualquier otra consola es una maravilla que lo hayan podido encajar allí ¿no? hay algunas Assassin's Creed que da un peli de pena pero también es que el Hogwarts Legacy es un juego que no tira bien es que es un juego que no tira bien ni en gama media en ordenador como va a tirar en una Switch o sea es que es inviable literalmente inviable Nintendo por favor que sé que nos escuchas en gaming sé que en sector gaming no pero a la habitación de los jocs por favor saca una Switch 2 para que este señor pueda venderse de segunda mano su Switch y darle el salto ya a la next next gen ahí está ¿cómo tiene que ser? no mencionábamos en su momento cuando hablamos del posible hardware de la Switch 2 porque empezamos a especular y no sé qué y tal en esta casa no se especula salvo que sea hardware si es hardware especulamos con todo venga en su momento mencionamos y tal que la movida principal que tiene Nintendo es que cuando salió la Switch Nvidia estaba recién empezando con el DLSS había salido de hecho salía el año siguiente la serie 20 de las gráficas de Nvidia y demás entonces lo bonito que tiene es que a día de hoy como el SOSID de la Switch como la app integrada de la Switch es de Nvidia si mantienen dejar ese chip Tegra el que tiene ahora es un X1 valorar en su momento un T249 para la Switch 2 si mantienen un chip Tegra de Nvidia ahora podemos meter hardware que sea más leve pero que tenga tecnologías suficientes para escalar para darle más frames para darle más lo que tú quieras porque existe ya esa tecnología y está ahora mismo arraigada en el mercado se puede implementar para que con hardware que sea igual de finito que genere muy poquito calor y que consuma lo mismo que consume el X1 de la Switch porque además el proceso de fabricación de la app de la Switch creo que es de 40 milímetros o sea de 40 nanómetros que es una barbaridad ahora tenemos esos SOSID de 5 y de 6 nanómetros pues puedes meterle uno de esos y que consumiendo muy poquito siendo igual de finita generando súper poco calor que corra 3 y 4 veces más fuerte de lo que hace la Switch o más porque hoy en día la tecnología para móviles está a unos niveles cada 6 meses sale un móvil nuevo en lugar de meterle 4 gigas de RAM meterle 16 que vuele y que haga lo que le salga de los huevos o sea es que el hardware existe ahora mismo los recursos existen encarécimela 50 euritos méteme un hardware que sea la hostia y déjame jugar la duda va a ser un poquito el hecho de que es Nintendo y Nintendo pasa un poco de los estándares que hay en el momento de su lanzamiento y se haga consolas que pues básicamente la Wii que es muy querida por todo el mundo hasta por las abuelas que la jugaron en su momento y fue una consola muy familiar salió obsoleta ya de entrada prácticamente en cuanto a hardware sí que es verdad que la tecnología que implementaba de movimiento y tal pues fue revolucionaria y de ahí porque es el motivo por el cual triunfó me da miedo que habiendo tantas opciones de sacar portátiles potentísimas aprovechando tecnología móvil que hoy en día está sacando unos chips gráficos increíbles estamos ya por el Gen 3 pero es que ya se habla del 4 y ya se especula en fin locuras Nintendo haga su camino y se invente algo por su cuenta y haga una no porque nosotros nos centramos en una nueva jugabilidad que será jugar con el ombligo pues yo que sé me entendéis ¿no? lo que quiero decir y puede ser una locura entonces me da miedo esa parte de qué nos va a atraer Nintendo para hacerse diferencial porque con el auge de las consolas ordenador Rogue o quien sea portátiles y demás no sé si va a ser un mercado donde pueda innovar realmente a nivel no sé el tema de potencia lo va a tener muy crudo a mí lo que me da miedo es que la comparación que hago siempre con los desarrolladores de hardware es que Nintendo para los videojuegos es lo que marca los ordenadores o sea sabe que no tiene competencia porque juega en un mundo diferente entonces puede sacar lo que quiera como quiera y cuando quiera Nintendo es Nintendo tú tienes a Play y Xbox pegándose porque yo tengo el Gran Turismo ya pero yo tengo el Forza Horizon y Nintendo está en plan ¿alguien tiene a Mario? os van a dar a todos o sea me la suda Xbox y Play ya no se pelean porque Xbox ha decidido que va a ir sacando todo en Playstation Xbox ha decidido que está reventando el mercado y se está y ha dicho Xbox yo soy el señor Xbox Juan Xbox Xbox es el apellido por eso soy el señor Xbox y cuando vieron que han sacado un juego de Xbox en Playstation ojo que yo a mí yo no soy de ninguna consola en concreto pero han visto la caja que han hecho y han dicho ay Dios si esto nos va a salir bien y todo sacar juegos en Playstation con las unidades que tienen vendidas ahora sacan el CEO Thieves y yo creo que el CEO Thieves ya en reservas ha superado todas las expectativas que ellos podían tener los más optimistas es una brutalidad están ganando mucho dinero o sea la gente de Xbox está ganando mucho dinero sacando juegos en PC obviamente y en consolas técnicamente de la competencia y ahí es cuando llegan los fanboys de Playstation a decir no Playstation nunca va a sacar sus juegos exclusivos en ordenador y literalmente Xbox está obligando a Play a sacar sus juegos en ordenador porque pierden pierden todo o sea quiero decir nunca va a salir el uy vaya si el Horizon Zero Dawn está en ordenador uy vaya si el Forbidden West también ha salido finalmente uy vaya si el Spiderman el 1 y el Max Morales el Remastered 8 y el Max Morales ya están y el 2 está de camino porque si no te quedas sin la pasta o sea y se están dando cuenta de la necesidad real de empezar a poner sus juegos en otras plataformas y tal porque antes cuando la cantidad de consolas que había era más limitada podríamos decir pues todavía era más sencillo yo creo que en su momento no sé cuándo ocurrió pero cuando Sega y tal dejaron de sacar consolas y toda la hostia fue cuando dijeron Play y Xbox vale nos quedamos con esto exclusivos cada uno con lo suyo porque no hay más y ahora se están dando cuenta de que los usuarios de ordenador principalmente están hasta los huevos de las consolas yo siempre digo una cosa y es que las consolas tienen una cosa buena si tú sacas un juego en consola tiene que correr en esa consola bienvenida a optimización si lo sabes en el ordenador ah bueno necesitas una 5090 para jugarlo pero esa gráfica no existe cómpratela o sea te quiero decir y no sería la primera vez que lo vemos pero te ocupa el doble en cuanto a claro en la consola son 50 GB pero aquí son 240 GB ahí está esa es la movida entonces si que es cierto que para el ordenador nos dejan más abandonados porque es la de bueno mi loco tú verás si tienes el hardware o no tienes el hardware pero para consola tiene que salir en esa consola pero claro se están dando cuenta de que los usuarios de ordenador o los usuarios de consola incluso no se estamos pasando a ordenador porque en consola juegas lo que juegas pero en ordenador todo es más barato en online no se paga y pues por ejemplo Nintendo no me importa tanto porque los juegos que consigo últimamente de Nintendo y tal pues son más baratos o demás compro full price si que son juegos muy específicos un animal crossing que no me lo vas a rechazar cosas de ese tipo cosas que tienes en cartucho porque quieres tenerlas en cartucho y porque son juegos de esa consola por y para esa consola si pero para cualquier otra alternativa vas a ordenador en el que puedes los multi en switch no por favor o sea si tenéis cualquier alternativa yo pago el multi yo pago el multi de la switch yo pago el multi de la switch pero también es cierto que la switch tiene el formato familiar del multi que te permite pagando 5 pavos el mes tener o sea 5 pavos el año perdón tener el multi de la switch yo me refería a juegos multi plataforma si tienes una alternativa en cualquier otra perdón 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 si pero juegos y multijugador nintendo todavía no acaba de dar con la tecla tampoco eso hay que reconocerlo sí que es cierto que juegos multiplataforma depende de cuál pero te quiero decir o sea el clásico ejemplo que pongo yo siempre de nuestros amigos de chivix un besazo para nuestros amigos de chivix cuando sacan ellos sus juegos cuando yo les pido una clave se la pido para switch se la pido para switch porque son juegos que son para jugar en switch o sea que son juegos diseñados para switch es un juego tranquilo que está destinado a que te tires en el sofá a jugarlo claro eso no lo puedo hacer en ordenador eso es algo que valoro yo mucho de las portátiles motivo por el que esto me hace tantísima ilusión es que es una consola de hace 14 años es yo soy de rojalay yo soy de rojalay porque tiene más potencia pero a lo que te voy es 700 pavos sí claro pero el problema es que tengo la switch por la mitad si te consigues una switch de segunda mano que aquello que sean 200 euritos 300 y teniendo pc con toda la optimización de todo el catálogo de steam y la de indies que hay que están en switch y en steam y con ofertas no digo semanales diarias de juegos realmente switch se quedaría en mi caso switch se ha quedado solo para exclusivos de nintendo que es lo que hago yo eso es ya de base lo que hago yo yo la switch la tengo para las claves que me dan porque nos llegan claves y no tenía donde jugarlas entonces la uso para las claves que me dan y para juegos muy determinados que digas tú joder esto lo quiero jugar tirado en el sofá y para exclusivos como puede ser animal crossing como puede ser un mario como puede ser cosas de ese estilo para el resto de cosas yo también tiro el ordenador porque no tengo tampoco otra consola portátil pero lo que te voy es a eso a que joder a mi me gusta mucho el modelo de consola portátil y también me gusta que no se me quemen las manos entonces es lo que quiero decir switch 2 por favor yo lo insisto creo que esto lo va a solucionar todo una switch 2 que le dé un poco así el codazo a steam deck un poquito a rock o a quien sea y nintendo crear lo que queráis pero se necesita una consola que pueda mover decentemente los juegos que además ellos se emperran en meter juegos que son de next gen y claro es decir para el que solo tenga una switch se va a creer que eso es el juego real cuando se vaya a jugarlo al pc o a la consola de sobremesa va a decir pero me han engañado a mi me pasa yo me pongo a jugar al animal crossing tranquilamente que el animal crossing corre a 30 frames entonces yo me pongo a jugar al animal crossing tranquilamente en la switch que está muy guay pero me pongo a jugarlo tranquilamente no sé que una hora y un par de horitas y tres horitas y ah no si tengo que poner a cargar la switch vale venga pues voy a jugar ahora un ratito a me la suda valorant en el ordenador y de repente saldas de 30 frames a 144 y es como ¿qué? es otra dimensión porque vamos un poquito pochos de tiempo no Iñigo no me hace falta el face de musical no te preocupes ya está pues me hace igual no pasa nada justo mencionábamos antes y vamos a terminar ya de mencionar la optimización del no race for the wicked que sale hace no mucho Moon Studios ha lanzado el juego en acceso anticipado ha traído más de 33.000 jugadores simultáneos ¿cuántos Iñigo? ¿cuántos? 33.000 ¿cuántos? 33.000 ¿cuántos? bien vale ya está el primer día aunque ha recibido críticas muy negativas por su rendimiento el juego ocupó el tercer puesto en ventas en Steam y las opiniones de los usuarios están divididas con más críticas positivas que negativas sí que es cierto destacando la calidad artística y la jugabilidad pero criticando muy duramente el rendimiento y el sistema de durabilidad que el sistema de durabilidad no me preocupa porque es algo de jugabilidad modifican parámetros y ya está no pasa nada pero el rendimiento sí que es algo más preocupante Moon Studios está trabajando en un parche para mejorar el rendimiento veremos qué es lo que sale y ofrece un descuento del 10% hasta el 2 de mayo que creo que es cuando saldrá ese parche si no sale ya antes lo veremos porque tampoco me extrañaría que viésemos lo que pasó en su momento con los drivers de los Intel Arc de las gráficas de Arc de Intel que salieron como el culo corría todo fatal claro sacaron la primera versión de drivers y fuera de oh vaya hemos aumentado en un 158% el rendimiento de las gráficas ¿por qué será? de hecho sigue saliendo al día de hoy siguen saliendo parches de los drivers de las Arc y es como aumenta un 8 un 12 un 15% de rendimiento que es una barbaridad claro porque todavía no están optimizadas del todo spoiler o sea esperamos a que el mercado se estabilice vamos a hablar de los requisitos para que os hagáis salida de lo que estamos hablando y es que los mínimos del No Race for the Week teniendo en cuenta que es un juego de vista si no me equivoco isométrica con unos graficazos de la hostia y tal los mínimos son Windows 10 con un i5 de octava o un Ryzen 5 2600 de segunda no es gran cosa sí que es cierto que chillan los 16 GB de RAM y una GTX 970 con su defecto una RX Vega 56 con 35 giguitas de recomendados SD que eso no se cambia ni en los mínimos ni en los recomendados perdón pero sí que es cierto que lo que chilla son los recomendados Windows 10 11 seguimos con lo mismo un i5 12600K una barra basada de CPU o un Ryzen 7 5800 X3 estamos hablando ya de una CPU de trabajo es gama de trabajo y que es un juego de scroll no es scroll lateral es como diablo creo que sí creo que es rollo vista isométrica o vista cenital exacto su jugabilidad hasta ahora tenemos como ejemplo los Ori y tal que de diseño son bonitos pero no dejan de ser un juego de scroll lateral pasan a una jugabilidad por decirlo así tipo diablo pero oye tú no puedes hacer ese salto y luego pues pegarle en palo a cualquier usuario porque tampoco es que sea el juego o sea no tiene una carga gráfica tan exagerada gráficamente no es lo más detallado del universo o sea no estamos intentando ver el sol en el capó del coche no te preocupes lo que chilla que es la gráfica porque ya hemos mencionado que los requisitos de CPU son muy vastos pero es que la gráfica chilla aún más estamos hablando de una RTX 3070 Ti o una 6800 XT estamos hablando de gráficas de gama alta de la generación anterior gama muy alta de la generación anterior o sea chilla mucho gráficas con 8 y con 16 gigas de RAM de VRAM perdón respectivamente una torre que ahora mismo vale la friolera de 1800 pavos o sea te quiero decir bueno a lo mejor 1800 no pero 1500 si es que no tiene sentido es barra basada es mucha barra basada la optimización ha fallado por todos lados yo no sé si tienen gente que esté de tester pero la gente no se gasta la gente normal 2000 euros en un PC o sea en un PC de ahora porque si yo lo tengo de hace 3 años el PC que pasa ya no puedo jugar ahí está ese es el dinero no puedo actualizarme mi ordenador cada vez que salga un juego nuevo porque quiero esto o sea eso pasa en Estados Unidos en los que la gente me dice mi 3080 está anticuada me voy a comprar una 4090 y es como dámela antigua dámela no la quieres dámela claro pero esto lo harías a lo mejor si eres super fan de una saga que lo que haces cada vez que saca una entrega rompe con el estándar y puedes entender bueno pues no lo compro y que pasa cada 5 años que es más o menos es la vida útil de un ordenador 5 años son la vida útil de un ordenador realmente un Prime exacto ya le has sacado rendimiento un ordenador de gama media te dura 5 años un ordenador de gama alta te puede llegar a durar 8 8 o 10 si me lo apuras muchísimo pero un ordenador de gama media más de 6 dudo que te dure correcto entonces no sé en qué pensaban porque esta gente cualquier estudio cuando saca un videojuego pues hace eso un estudio de mercado y un poquito pues de hecho el propio Steam hace test hace encuestas que te preguntan que ordenador tiene podemos recopilar datos yo mando esas y las analizo siempre las analizo constantemente además si 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 no sé no sé qué pensaban pero bueno en fin esperemos que lo optimicen porque de otro modo si que es cierto que insisto en lo del tema de las early access es cuando debe fallar un juego si realmente si diferentes por ejemplo con el Payday 3 que hubo un meme muy bueno hace poquito que Payday 3 intenté jugarlo no pude a la semana intenté jugarlo no pude a los 15 días lo volví a intentar no pude y dije sabes qué nunca más creo que juegan 200 personas en todo el mundo en los servers y se ve que tuvo una caída al server y hubo un tweet que ponía chicos perdonad a los usuarios estamos de mantenimiento os enviamos un email a todos para pidiéndoles disculpas y uno puso que le enviéis un DM a todo el mundo ya tenéis suficiente porque tenéis 200 personas jugando no más ese juego salió mal pero yo creo que también salió como con prisas mal optimizado y aún a día de hoy no sé si se ha mejorado ya me dejó de interesar el problema de hacer algo así es que te acaba dejando de interesar el juego y te vas a otra cosa ya es que es un indie o un indie o un doble A de estos en una segunda línea muy vistoso pero no es un Diablo 4 por ejemplo y el Diablo 4 lo vas a poder jugar sin problema sí, sí, sí es el gran dilema que tenemos con ello pero bueno oye esperemos lo dicho que lo optimicen tienen el parche en camino así que esperamos que lo optimicen intentaremos intentaremos probarlo después de ello porque si no mi gráfica me va a chillar la puta cara o sea no quiero no quiero que me chille en la puta cara la gráfica y creo que ahora sí Xavi te despedimos por aquí gracias por acompañarnos siempre tengamos noticias o no amenizas en este programa gracias gracias a vosotros por invitarme a la habitación de los Jocs que para mí ya no es gaming room y con mucho cariño pero la habitación de los Jocs se queda como segundo nombre nos quedamos con el apodo cariñoso nos quedamos con el apodo cariñoso te llevamos en la patata Xavi un saludo que vaya muy bien hasta luego hasta la próxima y nosotros ahora sí ya se nos marcha Xavi vamos a pasar ahora con habitualmente esta introducción de hecho la haces tú Íñigo pero bueno hoy la voy a hacer yo hoy la voy a hacer yo vamos ahora con Miguel que parece ser que nos trae cómics novelas gráficas cositas del Street Fighter a ver que nos cuenta continuamos en gaming room y como siempre nos toca la sección especial habitual que ya es estándar en todos los programas de esta temporada puede que en la siguiente también la sección especial habitual efectivamente espérate que me estoy perdiendo Miguel tú decías así voy a desplegar los inquietos de la radio decías antes bueno en la sección anterior cuando terminamos la sección anterior que teníamos que dar un poco de clase de locución a él también porque es que se pierde correcto correcto yo no sé iniciar secciones no lo sé o sea lo siento o tengo un parrafito para contártelo y la media o no tengo manera hace un mes que no hago esto pero os voy a estructurar a todos primero Gaiska dinos que seguimos en gaming room y que ahora hay una sección ahora viene una sección que es de libros que es de libros vale y que la presenta Miguel y que la presenta Miguel de mano de pie buenas tardes Miguel muy buenas y tuvo un nombre al principio no pero eso ya lo habéis al principio del programa desapareció claro bueno no nunca se presenta entonces lo siguiente es que eso es algo eso es algo que yo aprendí de enredando vamos a contar más secretos de la radio eso es algo que yo aprendí de enredando y que Íñigo Sendino no lo aplica y me jode la vida porque claro empezamos el programa y es la de Arracha el león y Íñigo Sendino y yo le vi hacer con Miquel Carmona presente aquí en este estudio yo le vi hacer en su momento hace mucho tiempo ya cuando veía las grabaciones de enredando es decir Arracha el león Miquel Carmona y Miquel le decía Arracha el león y Íñigo Sendino pero tú no me dices Arracha el león no, no, no falso a él se la suda yo literalmente estoy hablando presento no sé qué Íñigo me interrumpe digo claro que sí Arracha el león y a Íñigo Sendino se la suda presentarme ese es Íñigo se llama confianza lleváis mucho tiempo juntos efectivamente ha perdido el respeto efectivamente y nosotros hemos perdido el hilo así que vamos a volver a la sección ¿qué nos traes hoy Miguel? hoy traemos TVicos novelas gráficas cómics que como prefieres llamarlo ¿vale? depende de lo gafopasta que seas le pondrás un nombre para nosotros no te veo ¿vale? novela gráfica es que me encanta novela gráfica a ver a fin de cuentas en la zona de atrás que ya he mirado yo antes en la zona de atrás aquí arriba que no sé si se llegará a ver aquí pone novela gráfica novela gráfica de videojuego te quiero decir la tapita es dura es novela gráfica pero bueno esto parte de una colección de grapitas pequeñitas eso lo tienes que llamar cómic correcto pero bueno ya cuando la tapita es dura y tal ya sí eres más guay ya es cuando nos gusta ya la hemos enseñado más o menos pero son cómics de novela gráfica de Street Fighter Street Fighter vale es una colección de seis ¿vale? aunque hemos traído aquí unos poquitos y es que no me acuerdo el nombre es que está escrito por seis pero si eres coleccionista y especialito te has sacado una portada alternativa del número uno ahí está vale que creo que es la que tenemos ¿tenemos la alternativa o tenemos la normal? ¿tenemos la alternativa o tenemos la normal? creo que es la alternativa bueno yo la pongo y tenemos la versión shiny investiguéis un poquito efectivamente la versión shiny decíamos entonces escrito por por Ken Shiu-Gon ¿vale? o sea que nos hemos quedado parecido bien la verdad que sí creo que es japonés síñigo creo eh pero quiero decirte es un atisbo no tenemos tampoco ninguna obra de referencia yo no lo conocía no 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 yo me estoy un poquito y digo mira antes de liarme si ya me va a costar con pronunciar el nombre pues no 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 a ver como es un cómic hay un montón de dibujantes hay mucha gente que tiene que dar color al propio cómic literalmente y la espalda y habría sido fácil nombrarles porque el editor original es Udon Intentarmen que es una editorial canadiense ¿Udon como los fideos? sí sí ¿todo allá? de hecho de hecho mira lo tienes aquí atrás por si lo quieres sacar sí vamos a sacar ya que lo pruebas aquí aquí abajo lo tenemos y de hecho el logo son los putos fideos es un hueco con unos panillos me encanta sí a ver yo pensaba que iba a ser algo pues japonés o así porque también tiene la licencia de Capcom pero cuando mire no Udon es en principio o sea no es Nintendo pero te van a demandar igual sabes que haces esto sin licencia a ver la capacidad de demanda de Nintendo solo la tiene Nintendo la capacidad de demanda de Nintendo llega hasta niños llamados Luigi en orfanatos italianos o sea te quiero decir y ese chiste lo voy a seguir haciendo de aquí al final de mis días Dios mío en fin de qué nos habla entonces cuál es la adivina aparte de señores semidesnudos dándose hostias en un callejón pero quiero decir aparte de esto ha suena un poco mal pero es verdad no llevan mangas algunos no llevan ni camisetas es que no es en un callejón es en un ring bueno si también hay en callejones no en Street Fighter empieza el clásico el clásico es en un callejón pero ha evolucionado el concepto de Street Fighter ha evolucionado a lo largo de los años vale escúchame yo lo que quiero saber es que cuenta el cómic básicamente o de que va a la movida vale antes de que no se olvide en España lo ha publicado Monstros importante vale porque igual creo que no es una de las editoriales que hemos mencionado en las que solemos decir habitualmente pues se lo he dicho es la primera vez que la nombramos Monstros Monstros así de seguro que lo hemos dicho mal también y eso que no es japonés pero bueno a lo que digamos que de qué va yo creo que con estos cómics lo han intentado dar lore al juego vale porque empieza con los primeros campeonatos de hecho las primeras viñetas son como una voz muy oscura muy tétrica diciendo a mí estos campeonatos me dan igual porque qué malo soy yo con los nombres ¿cómo se llama? Chun-Li no Chun-Li no ¿Te imaginas? Chun-Li se supone que es de los buenos Sagat Sagat les casca a todos y va a ganar siempre ¿vale? alguien que dice eso todo amañado todo amañado todo amañado y no, no, no en esta primera le cascan a Sagat y te enteras cómo consigues su cicatriz que le cruza el que le cruza al pecho ¿vale? y si mira aquí salen unos mozos ahí medio desnudos ¿ves perdón? enseñalo enseñalo que aquí se me deja hay que darle la razón a Íñigo hay que darle la razón a Íñigo a mí se me deja como si fuese un puto loco pero ahí están no, pero siempre el pobre Sagat siempre salió así ¿puedes elegir la desnudez de Street Fighter o lo gore que es el Mortal Kombat? pasa palabra de hecho si no me equivoco así contando un poco de lore creo que para los primeros juegos de Mortal Kombat era súper realista y súper impresionante y todo porque la manera que tenían de hacer las personajes no era diseñarlos en 3D era grabar a gente y luego ponerla en el propio juego y por eso como que salió también creo recordar os estoy contando de memoria pero me suena pero sigue contándonos muy bien pues nada tenemos eso los 8 números ¿vale? empieza eso como empiezan los campeonatos y por qué 8 o 7 ya no sé contar 6 y mira que lo he mirado y lo tengo aquí delante pues eso empieza eso explicando un poco como empiezan los campeonatos porque se hacían las primeras peleas y luego va profundizando eso en los personajes como va la historia y al final llegas a la última al último cómic que nos lo vamos a reventar pero si conocéis un poquito el juego el malo más maloso es el spoiler alert spoiler alert es con el que se tienen que enfrentar al final ¿vale? o sea que el final es no, no lo voy a enseñar es que se ve quién llega a la final quién se pega con Mr. Vicio etcétera todos los cómics pero mira regalan pegatinas guapa en el último regalan pegatinas y un parche no, no no lo voy a enseñar no lo voy a enseñar eso pues al final eso como llega a Mr. Vicio está muy bueno porque está está rollo brackets total ¿cuál? los brackets de clasificación quien ha ido cayendo por el camino tienes que comprarlo para verlo ah hice a mano del friki a comprar los tomos de los cómics de este traidor y nada respecto a la historia eso ¿qué más tiene de chulo? las ilustraciones han respetado las portadas de los tomitos porque esto nació como como tebeitos finos y ahora que los busco seguro que no los encontraré está el cómic está lleno eso de las portadas por en medio o sea se ve dentro del propio libro las en cómics es bastante es bastante habitual en los cómics hacer ese tipo de estrategias sí pero bueno hay veces que te las te las ponen al principio te las ponen al final otros se las saltan pero este te lo va intercalando entonces queda muy chulo ¿vale? también las chulí qué grande chulí las ilustraciones que hay por en medio entonces más bueno más que un cómic no es un cómic muy duro pero también tiene mucho de libro de arte por las ilustraciones que tiene y de hecho el dibujo en sí está súper bien es totalmente en color ¿vale? y bueno Íñigo no son solo hombres semidesnudos ¿vale? que te conste hay de todo o sea no claro que no son solo hombres quiero decir sí sí también ah bueno ya bien veo mencionado en el guión Miguel un cómic chibi vale sí es que en el último claro después de que cascan o gana el malo maloso no os lo vamos a decir no os lo vamos a decir jugáis al juego ahí está y os compréis los cómics los últimos ah sí en plan chibi en plan graciosete ah qué guapo con el mítico reborde de personaje de dos centímetros negro la última historia es de este tipo es un poco más en plan cachondeo qué guapo que está muy guay qué chulo la verdad que sí mencionábamos justo antes lo que comentabas de que realmente está guay este tipo de 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 cosas porque en los juegos de Street Fighter el lore se menciona lo que yo te diga claro yo a los yo jugué las recreativas cuando era joven hace tiempo y hay nada cinco duros escoger personaje y cascarte lo que aguantes lo que dures había una pequeña viñeta del personaje con su país y cuatro líneas nada más vale y entonces aquí lo que lo que te separan es un poco los bandos porque y aunque yo si he visto pues demos y cosas así de los juegos nuevos no sé hasta qué punto de hecho precisamente uno de los o sea el último que salió si no me equivoco es el Street Fighter 6 y y sí que es cierto que no sí graficazos no sé qué mira el combate la pelea y habían enseñado que iba a haber un mundo abierto que creo que el mundo abierto realmente punto número uno no es tan abierto y punto número dos es únicamente para hacer misiones secundarias adicionales etc pero realmente ¿qué parte de la historia se te cuenta en eso? pues no sé hasta qué punto pero creo que no mucho realmente porque lo potente de Street Fighter no deja de ser pegarse de los días con personajes muy definidos así que ya no también lo preguntaba porque vi la típica meme de un modo historia que no sé lo que contaría que se lo pasaba a un bebé dando los botones aleatoriamente lo mítico de cuando ves el chat de Twitch se pasa el brezo de guay la base de comando algún día tenemos que hacer eso en algún momento sí sí vamos rapidísimamente pues para ir terminando ¿sabes algo que tengas algo más que decir? no que está muy guay para llevártelo en vacaciones llevarte un tomito algún día libre un fin de semana que te vas por ahí y en vez de llevarte el típico libro sesudo para leer con monóculo y estas historias de los que a veces hablamos leer con monóculo es que me encanta el concepto de leer con monóculo me encanta me encanta soy fan te llevas esto y tranquilito pues vamos a recordarle entonces para terminar los oyentes ahora sí que lo hago bien Íñigo Sendino los cómics de Street Fighters publicados por monstruos y escritos por agárrate la silla Ken Siu Chong perfecto claro que sí y que se pueden encontrar en nuestra tiendita de barrio Manuel Friki o pedirlos en la página web ahí está que Manuel Friki esté embaracando que es lo que mencionamos en el programa anterior pues nada Miguel muchísimas gracias por estar con nosotros y te vemos con con cositas cositas no vamos a decir el qué pero cositas en el mes que viene perfecto nos vemos hasta la próxima y hasta que ha llegado este Gaming Room 085 Íñigo Sendino no le he dicho ni una sola vez en el programa así que tendré que decirlo ahora estamos muy cerca del final de temporada joder ay sí estamos muy cerca del final de temporada es cierto es cierto ahora cada vez empieza a ser más cierto 085 nos quedan 5 programitas para grabar que de los 20 que hacemos es un cuarto todavía pero sí 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 es que mayo estamos ya en abril se huele mayo es que se huele mayo es que se huele mayo claro estamos mayo que tocan grabar 3 programas no 1, 2, 3 los números no me dan ah no en junio tocan 3 claro porque el último el último es el día 30 sí 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 vaya 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 bueno pues que junio lo vamos a tener hasta arriba porque entre presentaciones entre todo los últimos dos programas por lo menos van a ser petadez de contenido para arriba y para abajo y para izquierda y para derecha y tendremos que cubrir eventos sí Íñigo tendremos que cubrir las showkits de Xbox y todas esas movidas bonitas que tenemos en junio que nos gustan mucho que es cuando yo me pongo a chillar con y sin Monster porque son la puta polla y me ponen la verdad muy contento sí soy me encanta me encanta a mí también me encanta vamos a ir con los agradecimientos que van tocando mientras Íñigo va haciendo el gilipollas que en el par claro que sí bueno gracias como no a producción a Miquel como siempre por traernos los juguetitos y las cosas que necesitamos para enseñar y movidas variadas y abrirnos la puerta y darnos de comer y de cenar hoy de hecho también de todo de todo que no hace producción Íñigo por no sé hacer fathers y cositas te había puesto una noticia al final no la has podido dar porque no te habéis visto el evento básicamente las cosas como son y porque estoy un poco desconectado de la vida un poco de la realidad Íñigo está desconectado de la realidad y bueno no puedo no puedo con lo estúpidos que somos a Xavi como no por cubrirnos el culo cuando nos faltan colaboradores porque eso es eso es lo que hace y por eso lo queremos tenemos que hacer el crossover y tenemos que hacer lo que haga falta con Xavi claro que sí como le podemos ver en Oscar Pozo 25 va a ser la odisea la maravilla y la magnificencia a Miguel por traernos las novelas gráficas aventuras cosas de Street Fighter siempre nos trae cosas interesantes Miguel oye no falla nunca no falla nunca yo no entiendo como hay tantos libros en el mundo no lo entiendo tantos de videojuegos además porque de otras cosas me callo pero de videojuegos es que hay unos cuantos y como no a vosotros nuestros queridísimos oyentes Íñigo ya lo está oyendo por detrás a nuestros queridísimos oyentes por acompañarnos así que vamos a cerrar como siempre diciendo que tendremos más noticias eventos curiosidades y entrevistas dentro de muy poco nos vemos un saludo chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.